... Comenzamos el pleno con un recuerdo a las mujeres asesinadas. La ciudad de Motril, a través de este pleno municipal, manifiesta una vez más su rechazo y repulsa hacia la violencia de género. Esta es un atentado a la integridad, dignidad y libertad de las mujeres y una violación de los derechos fundamentales del ser humano. Asimismo, debemos intensificar aún más si cabe todo nuestro apoyo a las mujeres que viven cada día esta situación para garantizar su libertad e independencia. A continuación, damos testimonio y recordamos las mujeres que han sido asesinadas desde el último pleno. Jana, de 32 años, en Sevilla. Aranzazu, de 40 años, en Badalona. Una mujer de 47 años, en Lepe. Y un bebé de 45 días, en Níjar. Almería. Guardamos un minuto de silencio por todos ellos y por todas ellas. Y, por supuesto, por el bebé. Y, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Gracias. 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 Llevando esta propuesta nos criticaba a nosotros porque utilizábamos el plan de fomento de empleo agrario que decía que tenía que ser todo para los agricultores pues en esta propuesta incluye algo que nosotros incluíamos porque era necesario es decir que era necesario utilizar todos los fondos que venían a Motril a través de otras administraciones para poder realizar una serie de mejoras que necesitaba nuestra ciudad. Nosotros gracias al plan de fomento de empleo agrario pues arreglamos muchos caminos que están pues favoreciendo el día a día de los trabajadores, el día a día de sus trabajos, el día a día de los agricultores en este caso y por otro lado habíamos arreglado y modernizado y mejorado la imagen de Motril en muchas zonas de Motril que sin estos fondos no hubiéramos podido hacerlo y por tanto pues me parece fantástico y aplaudo pues que el Partido Andalucista y el Partido Socialista que son quienes gobiernan esta ciudad lleve a cabo propuestas y fórmulas de trabajo que nosotros iniciamos y que por tanto ustedes antes que nos criticaban ustedes reconocen que esta es una buena fórmula para sacar adelante cosas que en estos momentos por falta de fondos municipales pues no se pueden realizar. Simplemente esas eran mis dos puntualizaciones. Primero falta de transparencia y sobre todo falta de participación en las comisiones de trabajo el poder llevarlo a una comisión y por otro lado en este caso pues decirle que tanto nos criticaban que ustedes hacen creo lo correcto. Fíjense, yo no voy a decir que ustedes hacen lo incorrecto, creo que hacen lo correcto porque yo estaba convencido que nosotros estábamos haciendo lo correcto porque optimizábamos los recursos que venían de otras Administraciones para el Ayuntamiento de Motril. Muchas gracias. Gracias señor García Navarro, señor Nicolás Navarro. Tiene la palabra la señora Gloria Checa. Puntualizar, no se lleva la comisión por la urgencia de traerlo para empezar lo antes posible y lo segundo, si es verdad, se va a usar para el entorno urbano y el rústico, es verdad, este PCA, pero a diferencia del año anterior al 50%, 50% va al campo y 50% va a la ciudad. Pero muchísimas gracias, señor Nicolás, por su puntuación. Gracias. Bien, pasamos a votación entonces. Votos contrarios, abstenciones, los de Izquierda Unida, se aprueba, me estáis engañando ahí o aguantáis ahí una mititilla. Se aprueban con los votos a favor del Partido Andalucista, Partido Socialista y Partido Popular. Pasamos al siguiente punto, que si les parece, vemos 4, 5 y 6, como son expedientes extrajudiciales los tres. ¿Va a haber intervención en estos puntos? Bien, pues entonces pasamos a votación, votos contrarios, abstenciones. La de Izquierda Unida se aprueba por mayoría, desde esto de Partido Popular, Partido Socialista y TEA. Pasamos al siguiente punto, el número 7, toma de conocimiento de informe de reparo de la intervención municipal. ¿Va a haber intervención en este punto? ¿Va a haber intervención? Bien. ¿Va a haber? El 7 y el 8, bien. ¿Va a haber intervención? Bien, pues tiene el señor Cantalejo, Sánchez Cantalejo, tiene la palabra para su explicación. Se traen a este pleno en el punto número 7, pues un ator de conocimiento de numerosos informes de reparo por parte de la intervención municipal, cada una de ellas por diferentes razones. Y el 8 es concretamente un informe de disconformidad, puesto que el pago se hizo previo al informe de reparo y entonces solo que había un informe de disconformidad. Si técnicamente están bien explicados por la intervención en cada uno de estos expedientes, pero si quieren que se le accede algo, pues lo comentamos ahora después. Gracias. Gracias, señor Sánchez Cantalejo. No intervención. El señor García Fuentes tiene la palabra. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Bueno, es que, claro, cuando se nos da una toma de conocimiento y se estudia, pues resulta de que desprende, digamos, algunas conclusiones que yo creo que son notorias y se deben de saber y nosotros tenemos que manifestar también nuestra opinión al respecto. Y es que resulta de que llevan ustedes, en lo que va de año, en estos seis meses que van de año, llevan ustedes 50 reparos de la intervención municipal. Y, claro, eso llama poderosamente la atención. Cuando nosotros, en ocho años de gobierno, hemos tenido dos reparos de la intervención municipal, que ustedes en seis meses ahora lleven 50, pues llama mucho la atención. La mayoría de ellos, según el informe de intervención, es porque o bien se han pagado cosas que no tenían ese procedimiento previo de licitación, o bien han sobrepasado ustedes los límites establecidos para el contrato de obra menor, que es lo que pone normalmente en los informes de la intervención. Pero también me llama poderosamente la atención, señor Cantalejo, que en el informe de disconformidad que usted prepara y firma diga que son cuestiones del anterior Gobierno y que usted ya se ha puesto a arreglar todas las cosas y tal. Me llama poderosamente la atención cuando eso no es exacto. Y está usted en un documento público diciendo cosas que no son reales, y eso no me parece lo más apropiado. Nosotros, cuando se hizo todo este tipo de pagos, normalmente son empresas suministradoras que trabajan para el ayuntamiento. Está claro, están las empresas de jardinería, están las empresas que suministran el combustible, está Promo. Es decir, son todos de una serie de empresas en las que ustedes han tenido ya un año para hacer el pliego, porque muchos de los pliegos, sé yo y me consta, que están hechos. Están hechos, porque estaban ya hechos de antes. Entonces, ustedes durante todo este año no han sido capaces de poner en funcionamiento y regularizar algo tan normal como que es que las cosas se hagan de acuerdo a un presupuesto. ¿Qué pasa? Pues que estamos a mediados de año, ya pasado el Ecuador del año 2016, y ustedes el presupuesto de este año, que lo tenían que haber aprobado el año pasado, todavía no lo han hecho. Yo no sé a qué están esperando, o si es que finalmente no lo van a hacer y van a seguir con el presupuesto prorrogado del año anterior. En cualquier caso, evidencia una falta de previsión. No sabemos las causas, pero también es una indefensión por parte de los ciudadanos el no tener un presupuesto en el que sepa uno en qué se va a gastar el dinero y en qué no se lo va a gastar a fecha de julio del 2016, para este año. Es decir, llevan ustedes ya consumidos más de medio año sin haber hecho el presupuesto. Y eso es lo que trae todos estos problemas. Y es que se va actuando a salto de mata. Y al final, pues pasa lo que pasa, que cuando las cosas se hacen sin falta de previsión, cuando las cosas se hacen sin ninguna planificación previa, pues al final ocurre esto. Y es que tiene usted los reparos de la intervención municipal. Yo no sé esto cuando llegue a la Cámara de Cuentas de Andalucía y vean la cantidad de reparos que tienen ustedes en todas las actuaciones de intervención que han hecho, a ver qué van a decir allí. Pero mucho me temo que si a nosotros, por tener dos en ocho años, nos pegaron un tirón de orejas, a usted que lleva cincuenta en seis meses se la van a arrancar, señor Almón. Y eso es lo que no nos parece lógico ni normal. Y eso es lo que se desprende, además de esta toma de conocimiento, que nosotros la tomamos gustosamente, pero que lógicamente merece una crítica. Y merece también, creo yo, pues decirle al Gobierno municipal que actúe de otra manera, que ese no es el modus operandi ni creemos que sea la manera de actuar de un Gobierno que lleva ya más de un año aquí y que ha tenido tiempo suficiente de regularizar todas estas situaciones, simplemente sacando a licitación unos pliegos que tienen ustedes ya redactados. Gracias, señor García Fuentes. Tiene la palabra el señor Sánchez Cantalejo. Vamos a ver. Yo creo, señor García Fuentes, que ha confundido el punto cuatro, cinco y seis, en el cual no ha pedido la intervención con el siete y el ocho, porque lo que sí podría afectar al presupuesto son los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, porque no haya la correspondiente partida presupuestaria, porque evidentemente hay un presupuesto prorrogado. Pero estamos en el punto siete y en el punto ocho, que lo que hay es una merma en cuanto al procedimiento administrativo para la contratación. Y como usted puede comprobar, de los cincuenta expedientes, aproximadamente cinco son de las empresas de jardinería, otros diez son de las empresas de ascensores, otros cinco son de la empresa de sevillanas. Es decir, se hace uno por cada mes, porque cada mes hay que pagar estas facturas. Y como cada mes no está bien hecho el procedimiento de contratación, pues por eso se hace el reparo. Pero es que resulta que habría que haber hecho uno cada mes desde los últimos siete años. O sea, que si con el mismo rigor que a nosotros se nos está aplicando la intervención, si lo hubiera hecho a usted, pues usted tiene que multiplicar la mensualidad de cada una de estas facturas por los últimos siete años y hubiera tenido usted un total…, en fin, hubiera tenido, pues, quinientos repartos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros sí estamos sacando los plegos que deberían de haber sacado usted para que la cosa se regularice. Y en el tema de presupuesto han estado ustedes gobernando ocho años y creo recordar que han sido solo dos años los que se ha aprobado presupuesto, si no recuerdo mal. Nosotros acabamos de cumplir un año. O sea, que vamos a utilizar la misma vara de medida. Y el problema de los reparos no es tal, señor García Fuentes. El problema es cuando luego viene la Cámara de Cuentas a los siete años y, como no le han hecho reparos, no ha puesto usted las medidas correctoras que le exige la ley y al final se encuentra usted con un tomo de doscientas páginas a los siete años de un informe de la Cámara de Cuentas, que es lo que se ha encontrado usted. Nosotros, gracias a estos reparos, estamos haciendo las correcciones oportunas porque es verdad que en las Administraciones Públicas se producen muchos vicios, vamos a llamarlo así, a lo largo de los años, y se producen muchos procedimientos para hacer las cosas que no se ajustan estrictamente a la realidad por multitud de cuestiones técnicas y eso es lo que estamos haciendo nosotros, reparándolo. Por eso se llama reparo, porque le dicen a la alcaldesa haga usted el favor de reparar lo que los anteriores no han reparado y arréglelo. Y ni ya estamos. Y son tantos porque se produce un reparo por cada pago y como los pagos son mensuales, si se da usted cuenta, de los cincuenta solo afectan a cuatro empresas, a las empresas de jardinería, a las empresas de notificaciones, a las empresas de ascensores y a las de la luz, salvo una más que hay por ahí de FREMAP y otra de APROM. Pero le recuerdo que en este ayuntamiento se hacen mensualmente o, digamos, anualmente miles de pagos. Y de esos miles de pagos hay cincuenta que están reparados por contratos que no se han hecho con anterioridad y que ahora no encontramos nosotros que no están hechos. Porque, dígame usted a mí, ¿cómo es posible? Porque la luz yo creo que se inventó hace mucho tiempo. ¿Y cómo es posible que haya sido ahora cuando se hayan dado cuenta que no había contrato de luz? ¿Ahora se han dado cuenta que no hay contrato de luz? Claro, ahora nos hemos dado cuenta nosotros y por eso nosotros estamos intentando poner orden donde había caos. Donde había caos estamos poniendo un poquito de orden. Y cuando se pone orden donde había caos, pues se nota. Y se nota a través de los reparos que hacen los técnicos. Pero no se preocupe que estamos, como bien dice mi informe, en vías de reparación de todos esos defectos de forma que había con anterioridad. Y por tranquilidad de los que nos puedan estar escuchando, que son simplemente defectos puramente técnicos. Que hay que hacerlos, que hay que repararlos, que no son culpa nuestra, que son culpa de no haber hecho los contratos pertinentes en años anteriores, pero que no afectan para nada ni a las arcas municipales, ni a la economía de este ayuntamiento, ni mucho menos. Muchas gracias. Bien. ¿Quiere una segunda vuelta o pasamos a votación? Pasamos a votación. Venga, pues pasamos a votación. Ah, que la toma de conocimiento. Bien. Pues entonces pasamos al punto número 9, rectificación de inventario de bienes ejercicio 2015. ¿Va a haber intervención a este punto? ¿No? Bien. Pues pasamos a votación. Votos contrarios, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Punto número 10. Punto número 10. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del reglamento regulador del servicio público de escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de Motril. ¿Va a haber intervenciones? Bien. Pues tiene la palabra para su explicación la señora Sánchez. Bueno, buenos días a todos y a todas. Se han presentado tres alegaciones por parte del PP. No se han desestimado. Yo no hubiera tenido ningún inconveniente en aprobarla siempre y cuando no hubiera sido en el reglamento regulador, que debe de ser lo más abierto posible, puesto que no es solo para una guardería y escuela infantil en concreto, sino que es para todas las guarderías infantiles que…, escuelas infantiles que se impongan en el municipio a lo largo de muchos años. Entonces, de las tres se le ha dado la explicación. En la primera se pedía que se añadieran los servicios sociales. Resulta que educación, si son concertadas, tiene poco que decir, mucho menos. Ahora, como saben, depende totalmente…, las escuelas infantiles dependen de educación, de la consejería de educación. Si educación ya, si son las plazas concertadas, solo se limita a meterlos en Céneca y la consejería es la que barema y la que lo hace todo, pues a servicios sociales no le vamos a dar más cargas todavía, cuando ya bastantes tienen. Esto no quiere decir que no se le pidan informes en distintas ocasiones en las que se pida que haya niños de exclusión social y que se cuente con ellos. No solo con ellos, sino con cualquiera que quiera participar en ellos. Luego, en la de los…, el término municipal de Motril, todo esto lo he hablado con los técnicos, como no podía ser de otra manera. Me dicen que…, lo mismo, que es un reglamento que tiene que estar abierto a todo el mundo y que no se puede restringir solo en los municipios de Motril, que evidentemente los niños y las niñas de Motril tendrán preferencia, pero si quedan algunas plazas libres también se pueden ocupar por niños de otros centros. Y luego, en la tercera, son horarios muy concretos que se deben de poner los pliegos de condiciones, puesto que en el reglamento se ha puesto el abanico que hay en todos los sentidos. Entonces, ceñirnos solo a esto es limitar las prestaciones que se pueden hacer. Entonces, por eso ha sido el de no aceptarla, que no hubiera tenido ningún inconveniente y siempre hubiera sido en un pliego de condiciones. Solo que el reglamento, pues me dicen que debe ser abierto, muy abierto, para que no quepa todo tipo de escuela infantil que se quiera implantar. Gracias, señora Sánchez. Tiene la palabra el señor Linares. Bueno, buenos días a todos y a todas. En fin, parece que por fin en el PP prueban su propia medicina. Y ya ven ustedes lo que es eso de que el equipo de Gobierno les desestime todas sus alegaciones una tras otra, aunque a ustedes les parezcan las más lógicas del mundo. Ahora también saben cómo se sentía en su momento mi grupo político o cualquiera de los otros cuando hacían pasar su pesado rodillo de la mayoría absoluta sobre todas las alegaciones que proponíamos y que una tras otra recibían las mismas respuestas, desestimadas. Tanto era así que llegamos a pensar que es que ni siquiera se las leían. Por otra parte, tampoco entendemos la actitud del equipo de Gobierno, porque es que muchas de las alegaciones que presenta el PP son perfectamente asumibles, por lo que no entendamos la negativa. De hecho, es que algunas de ellas lo que pretenden es que el reglamento sea precisamente más abierto y sin ellas queda mucho más encorsetado. Tanto así que es que estamos pensando que nosotros hemos leído unas alegaciones y el equipo de Gobierno le ha leído otras, porque desde luego no hemos entendido lo mismo en absoluto. Nuestra postura va a ser la de la abstención, principalmente por la puerta abierta que la aprobación deja a que el servicio final no sea público, algo que desde Izquierda Unida no vamos a defender. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Linares. Tiene la palabra el señor Escámez. Buenos días. En principio y antes de nada, darle nuestro pésame a la portavoz del Partido Popular por el reciente fallecimiento de su madre. Y después de esto, y entrando en el punto que nos trata, el señor Linares le ha puesto el dedo en la llaga. ¿Cómo se siente cuando uno presenta 30 alegaciones, las trabaja, las mira, las remira, buscan otras situaciones muy parecidas en poblaciones iguales que las de Motril, para luego encontrarse que todas se le deniegan? La verdad que es un poco preocupante. Y me preocupa porque ya lo he hablado esta mañana con mis propios compañeros, este tema, con lo fácil que hubiera sido añadir el término municipal de Motril. Bueno, yo lo encuentro hasta fácil. Pero resulta, y aquí estoy de acuerdo, y aquí estoy de acuerdo con todos, en que los técnicos son los que llevan el tema, los técnicos son los que te dicen si eso sí, si eso no, y ahora resulta que los técnicos dicen a las alegaciones del Partido Popular, después de haberle dicho tantas veces durante los últimos ocho años que sí, ahora le dicen que no. También me preocupa un poco el que el tema de asuntos sociales aparezca en este reglamento de escuelas infantiles, con tanta insistencia en que los asuntos sociales sean los que tengan algo por encima de cualquier otra cosa, sea asuntos sociales quien disponga. Creo que no es esta la situación y que creo que este reglamento nos va a servir en el tiempo en que estamos y creo que le va a servir también al Partido Popular en el sentido de que no es tanta la diferencia que se admite o que se propone por parte del Partido Popular y que entiendo que se podía haber hecho en algunas cosas haberle dejado su actuación, pero veo que seguimos siendo todos iguales de malos, los de antes y los de ahora. Los de antes que no nos dejaban ni el agua, ni la sal ni el agua, y los de ahora que parece que se vengan con no aprobársela. Sinceramente creo que es un buen reglamento y que no podemos estar en contra, aunque en este caso Izquierda Unida se abstenga por el tema de que sea un privado o un público. Ellos son pro público, no pro privado y lógicamente están en esa línea. Nosotros nos da igual que sea público o privado, que el gato sea del color que quiera, pero que case ratones, que este reglamento sea bueno y sea bueno para los niños, para el público y para el privado. Así que vamos a aprobarlo. Muchas gracias. Gracias, señora Escámez. Tiene la palabra la señora Cano. López Cano. Gracias. Muy buenos días. Bueno, nosotros queremos decir desde el Grupo Popular que, lógicamente, cuando presentamos alegaciones a este reglamento de funcionamiento de las escuelas municipales, lo hacemos con el único objetivo de enriquecer, de mejorar y de contribuir a hacer un reglamento. Un reglamento acorde a las necesidades de Motril, de su familia y de nuestra ciudad. Y yo entiendo que las tres alegaciones que hemos traído es que son perfectamente asumibles, no tienen ningún coste en absoluto y, además, el no por el no, la verdad es que no lo entendemos. El reglamento que han traído a aprobación desde el equipo de Gobierno es un reglamento a nuestro juicio, a nuestro juicio, que no se adapta a las necesidades de Motril, no se adapta a las familias, un reglamento obsoleto, que puede ser muy bueno para Vélez Málaga, pero porque presentaron inicialmente un copia y pega del reglamento de Vélez Málaga, pero Motril necesita un reglamento para Motril. Un reglamento de escuelas infantiles acorde a las necesidades, donde se trabaje la inclusión social, donde se trabaje la transversalidad y la conciliación de la vida laboral y familiar. Y el reglamento que ustedes van a aprobar hoy quiero dejar claro, y ahora lo voy a argumentar, además con la propia ley de la Junta de Andalucía, de que estos criterios no se llevan a cabo. Ese ha sido el objetivo del Partido Popular, enriquecer y mejorar todo lo que sea necesario para sentar las bases de algo, de un documento tan sumamente importante como el funcionamiento de los centros de educación infantil municipales que se vayan a formalizar tanto ahora como en un futuro. Tengo que decirles también al equipo de Gobierno, cuando han estado explicando de que la propia Junta de Andalucía establece que este reglamento se adapta a la Consejería de Educación, en la educación obligatoria. Bueno, pues le tengo que decir que la educación de cero a tres años no es obligatoria. Yo es que no sé si es que no conocen todavía que la propia consejería lo establece así en sus decretos y en su normativa. Por lo tanto, entiendo que tenemos que hacer un reglamento abierto, un reglamento acorde a la ciudad de Motril y para sumar. Este reglamento, como bien he dicho, es un copio y pega del propio reglamento de Pélez-Málaga y nosotros creemos que Motril necesita un reglamento para Motril y para sus anejos también. Por eso podríamos nosotros, algo tan sencillo como que no se ciñera este reglamento a la ciudad de Motril, sino que también se incluyera la palabra término municipal de Motril. Bueno, pues, señores y señores, nos niegan algo tan básico. Yo me pregunto, los anejos, Varadero, Santadela, Gandatilla… ¿Por qué no? Que me lo expliquen. No, ¿por qué no? La verdad es que ahí nosotros no podemos estar de acuerdo. Y lo único que queríamos y queremos es algo tan sencillo y tan básico como todo el término municipal pueda tener cabida. Y no tengamos que estar cambiando este reglamento cada dos por tres, sino tener un reglamento que sea un documento útil, útil. Y, por supuesto, vamos a tender la mano para mejorar todo lo que sea necesario. También pedíamos algo tan básico y tan importante como que es que a la hora de que el centro de educación infantil trimestralmente tenga que dar cuenta al ayuntamiento de los servicios que se vengan prestando, pues, simplemente y llanamente, que de igual forma que se hace con el área de educación, que se haga también con el área de servicios sociales, pero no por nada. Es porque entiendo que es que es un complemento absolutamente necesario. ¿Quién conoce la realidad de las familias, de las necesidades, de los menores, de la inclusión, de todo lo que conlleva la realidad del municipio y de la familia? Los mejores conocedores y profesionales que lo llevan a cabo son los servicios sociales. Simplemente pedíamos que se complementara esa información y no solamente se hiciera con el área de educación, sino también como complemento con el área de servicios sociales. Porque entiendo que es algo absolutamente necesario. Los servicios sociales son la columna vertebral del sistema de bienestar de la sociedad. Y quien no quiera ver eso, pues, la verdad es que no conoce los servicios sociales y el trabajo que allí se desarrolla. Y me cuesta mucho trabajo que el señor Gregorio Morales no haya tenido, a lo mejor, participación en la elaboración de este reglamento. O me cuesta también mucho trabajo, ahora le voy a explicar a la señora Feiza, que tampoco, porque no entiendo que es algo tan básico como es la conciliación de la vida laboral y familiar, que también, ahora voy a explicar, la señora Feiza también vota en contra de algo tan básico como es que el comedor social, perdón, el comedor escola, el comedor del centro de educación infantil no se encorsete desde las doce y media de la mañana hasta las una y media de la tarde, del mediodía, sino que se adapta a las necesidades de cada niño, de cada niña y de cada familia, con una debida antelación de que la familia informe con al menos 24 horas de antelación. Pero no es que lo digo yo, señora Sánchez, no es que lo digo yo, es que lo dice el decreto que regula el funcionamiento de centros que se imparten en el primer ciclo de educación infantil, es que eso viene recogido literalmente, como se lo estoy diciendo, en este reglamento que es de la Junta de Andalucía. ¿Cómo es posible que voten que no a lo que dice la Junta de Andalucía? La verdad que esto es…, no hay quien lo entienda y, por supuesto, nosotros no vamos a estar de acuerdo en ese sentido. Por otro lado, tenemos que decir que nosotros establecíamos también, bueno, hemos dicho lo del servicio de comedor y también que las actividades que se desarrollen con los niños tengan un carácter de inclusión. Entendemos que es fundamental trabajar la inclusión desde los más bebés, desde los más pequeños. Entendemos que es que un documento tan importante tiene que venir eso ya recogido, porque lo que no puedo comprender es que este reglamento, que yo creo que es un reglamento obsoleto, es un reglamento totalmente incompleto y que este reglamento ustedes, los que se llaman progresistas, los que dicen y se llenen la boca de decir que son progresistas, no lleven a cabo estas medidas tan asumibles y tan absolutamente normales. Pero es que, además, es que son las medidas que dice, repito, el decreto de la Junta de Andalucía por el cual se regula los centros de educación infantil. O no se ha leído uno o quien ha hecho la resolución de estas alegaciones, pues perdónenme con todo mi respeto, no sabe lo que ha hecho. Yo sinceramente entiendo que estamos aprobando algo, no nosotros, por supuesto, sino ustedes están aprobando algo que va a tener que estar continuamente modificándose y estamos a tiempo, creo, de no tener que cometer ese error. También añadíamos algo tan sencillo y tan básico como es que los talleres de juego se hicieran la atención al desarrollo madurativo y también, por supuesto, con el apoyo de los técnicos y de los profesionales de los servicios sociales, que son los que conocen la problemática de la familia y la problemática de todos estos niños. Bueno, pues también el no por el no. También los talleres que se hicieran se hicieran con la transversalidad y con la inclusión. También el no con el no. Bueno, pues nosotros queremos decir que queremos un reglamento paramotril que se adapte a las necesidades de hoy, pero también a las necesidades del mañana, porque entendemos que se están asentando las bases del futuro de nuestra sociedad. Lo que eduquemos ahora va a ser el futuro de nuestra sociedad y no entendemos el no por el no sin un argumento lógico y es que va en contra de la propia normativa de la Junta de Andalucía. Yo, sinceramente, lo digo, lo pongo sobre la mesa y les quiero decir otra cosa. Precisamente, la alegación número tercera. En artículo quinto, la alegación del servicio de comedor, la del servicio de taller de juego y la del otro servicio ofertado por la adjudicatoria están copiados de la normativa de la Junta de Andalucía. Y ustedes no lo aceptan. La verdad es que no lo podemos comprender y, lógicamente, señor Almón, le tenemos que votar en contra porque entendemos que es un reglamento que, primero, dudo mucho de que las diferentes áreas de igualdad de servicios sociales hayan apoyado o hayan siquiera conocido este reglamento. Dudo mucho que los profesionales y técnicos tanto del área de igualdad como del área de servicios sociales conozcan el funcionamiento de este reglamento y dudo mucho que este reglamento pueda servir para atender a los niños y a las familias del municipio de Motriz. Muchas gracias. Gracias, señora López Cano. Tiene la palabra la señora Sánchez. No es… En ningún momento he dicho yo que sea obligatoria la educación infantil. He dicho que todos los trámites, si están concertados, los lleva la Junta de Andalucía por medio del programa Cénica. Es verdad, de cero a tres años no es obligatoria. Luego, el reglamento debe ser totalmente abierto. Vienen todos los horarios implícitos ahí. Esto del taller de comedor, los talleres de comedor, el servicio de comedor, el juego de… Dependiendo de las distintas circunstancias, como ahora el punto siguiente va a ser un pliego de condiciones, se irán poniendo los pliegos de condiciones. Entonces, no podemos encorsetar un reglamento, encorsetarlo y ponerle unas condiciones cuando hay muchísimas, muchísimos casos en los que esto le vendrá bien y en otros no le vendrá bien. Entonces, se irá poniendo. Y tengo que decirle, señora Lopercano, que esto es un copipega del pliego de condiciones de la guardería de la playa del CDT. Muchas gracias, señora Sánchez. Bueno, si les parece, pasamos a votación. No les parece. Entonces, damos otra vueltecilla. Tiene la palabra el señor Linares. Bien. Bueno, ¿cuántas veces habrán oído lo del «no» por el «no» dicho de boca de mis compañeros? Bueno, al final, este debate no deja de ser un debate estéril, porque al final, bueno, este punto se resume en una externalización de un servicio público, algo que nosotros ni entendemos ni vamos a votar favorablemente nunca. Nosotros estamos de acuerdo completamente con la conciliación de la vida laboral y familiar. Entonces, bueno, también entendemos que hay que empezar por los trabajadores también de este ayuntamiento y aprobar una moción que traeremos presencialmente en el futuro para que los trabajadores de esta casa también tengan acceso a esa conciliación laboral. Bueno, en cuanto al tema de este reglamento, bueno, viene de otra población, como es Vélez Málaga, y bueno, en ella es que no aparecen directamente especificaciones que sí deben aparecer necesidades que sí que tiene nuestra ciudad y que quizás, bueno, pues no tenga Vélez Málaga. Temas como los horarios, temas como el añadir o no lo de término municipal. Bueno, cada vez que un reglamento específico salga habrá que modificar este reglamento general, porque no es amplio, no permite ese tipo de especificaciones. Entendemos que es mucho más sencillo hacerlo justo al revés, presentar una opción mucho más general y que después cada reglamento específico sí que se acoja a los elementos que más le convengan. Muchas gracias. Gracias, señor Linares. Tiene la palabra el señor Escán. Bueno, nos dice la portavoz del Partido Popular que ellos presentan estas alegaciones para enriquecer y mejorar este reglamento. Yo entiendo que nosotros cuando presentábamos alegaciones a cualquiera de los reglamentos que aquí se han traído, lo hacíamos con el mismo, con las mismas ganas de enriquecerlo, de hacerlo mejor, pero nos encontramos lo que ella luego ha llamado el no por el no. Es decir, que nos decían no, no, no y 30 alegaciones se iban al traste o el trabajo de bastante gente se iba al traste. Habla usted de que esto es un copia y pega o un rasca y pega de Belén Málaga. Yo he visto aquí que ha aparecido, aquí no ha aparecido Belén Málaga por ningún lado, pero yo he visto aquí reglamentos que ha aparecido Valladolid. Y ahí que decíamos vamos a quitar Valladolid que no ha aparecido en el reglamento. Creo que nuestros técnicos no son los mejores del mundo, no son los mejores del mundo. Son unos magníficos técnicos que hacen un reglamento y lógicamente todos, y usted que lo ha hecho bastante bien con sus alegaciones quiere cambiarlo y sacarle más producto a este reglamento. Eso lo he comentado yo esta mañana cuando, después de leer las alegaciones. Pero votarle un no rotundo porque no aparezca los servicios sociales en este reglamento o porque no aparezca lo de término municipal. Mire usted yo, los de Santa Adela son tan motrileños como los de los tablones, como los de la garnatilla y como todos los anejos, son motrileños y se sienten motrileños. Y yo creo que yo me siento, porque añadir la palabra al término municipal, yo creo que se refiere al municipio y cuando se refiere al municipio no tiene que especificar, y también el barrio de la calle Ancha, no tiene que, nada más que el municipio de Motri. Y entiendo que el municipio de Motri es más amplio que el término municipal de Motri. Para mí lo siento con más cariño. Por tanto, entendemos que ese no que usted puede votar a estas alegaciones son los mismos técnicos que había hace un año. Es la misma gente la que trabaja para todos nosotros, ahora que antes, y lógicamente nosotros también votábamos que sí, aunque apareciera Valladolid, Nobel en Málaga ni Motri, votábamos que sí porque entendíamos que era bueno para nuestra ciudad. Y por eso le he dicho antes que quizá Izquierda Unida se abstenga, que ya es un hecho bastante importante porque eran de los del no y ahora pasaba la atención, se abstengan en este tema. Y les doy la razón porque ellos piensan en que sea el carácter público o privado siempre es prioridad en sus decisiones, pues me alegra todavía más que en este caso se abstengan en esta decisión. Pero ustedes no lo entiendo así. Y ustedes que voten que no porque no hemos puesto términos o no hemos puesto los servicios sociales o no hemos puesto que se adapte, que el comedor social se adapte a las necesidades de cada niño y que los juegos sean los de la edad de cada niño en un reglamento de educación infantil, de escuelas infantiles, me parece un absurdo que ustedes voten que no. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora López Cano. Muchísimas gracias. Bueno, es que no sé si no ha quedado claro, es que no lo digo yo. Las alegaciones están hechas acorde al decreto que establece el funcionamiento de los centros de educación infantil de la Junta de Andalucía. Estamos o van ustedes a aprobar algo que va en contra de ese decreto de la Junta de Andalucía. Y le leo textualmente. Artículo 31 del decreto. Servicio de comedor escolar. Las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la administración de la Junta o de cualquier ayuntamiento de los centros con convenio ofrecerán el servicio de comedor escolar para su alumnado. El horario destinado a este servicio se ajustará en todo caso a las necesidades de cada niño. Eso lo dice la Junta. Y nosotros, cuando hemos visto el reglamento que ustedes traen, que es el de Belén-Málaga, que vuelvo a repetir, que yo no estoy diciendo que no sea malo que sea malo el de Belén-Málaga, pero es que es que Motril, que a lo mejor eso es bueno para Belén-Málaga, pero yo entiendo que Motril es más ambicioso y tiene que atender a necesidades tan importantes, señora Feiza, que dígame usted lo contrario a la conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Verdad o mentira? ¿Estoy diciendo alguna barbaridad, señora Feiza? Por un lado. Por otro lado. Y, además, es que vuelvo a repetir, lo dice el decreto de funcionamiento de la Junta de Andalucía. Lo dice el decreto de funcionamiento. Y se han basado las tres alegaciones, se han basado en el decreto y en la legislación que es aplicable para este tipo de centros. Que no es que hemos querido nosotros hacer estas alegaciones que entiendo que son complementarias, enriquecedoras y mejorables para que este documento que hoy estamos apoyando sea mejor, ni más ni menos. Ni tienen un mayor coste económico ni supone ningún problema, entiendo yo, aceptar estas alegaciones. O sea, que quiero decir que se ha adaptado exactamente a lo que dice la propia ley. Y yo pregunto a la señora Almón o al señor Escámez, si se ha leído el decreto de funcionamiento de los centros de educación infantil. Bueno, pues aquí está. Bueno, pues yo sí. Y por eso hemos preparado desde mi grupo, porque entendemos que es algo muy importante para el funcionamiento de estos servicios del centro de educación infantil o de los futuros centros de educación infantil. Un documento lo suficientemente importante como para que se ajuste a la legalidad y sea lo más abierto posible para Motril y para atender las necesidades de las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Cano. Tiene la palabra el señor Sánchez Cantalijo para concluir. Señora López Cano, lo que tratan de decirle en las diferentes intervenciones de los diferentes grupos es que sí puede llevar razón lo que dice, pero aquí de lo que se trata es de aprobar el reglamento regulador del servicio público de escuelas infantiles para todo el municipio. Evidentemente hay que adaptar los reglamentos y las actividades que se van a desarrollar los centros a las necesidades de los niños, pero las necesidades de los niños de un barrio no son las mismas que las del otro. Entonces, como bien le ha dicho la concejala de educación y además en coordinación con el resto de concejalías, tanto de igualdad como de asuntos sociales, cuando se saque el pliego correspondiente para el centro educativo del barrio correspondiente, se adaptarán las necesidades a las de los niños que viven o que van a acceder al centro educativo de ese barrio. ¿Para qué? Para que si tú especificas mucho en un reglamento que es de todo el municipio, al final lo que está haciendo es el efecto contrario del que quiere hacer. Quiere hacer una educación personalizada, pero si en el reglamento general de Motril personalizan mucho, al final no le encaja bien el traje a los niños de un barrio con respecto a los de otro y hace el efecto contrario. Entonces, reglamento del municipio general para dejarlo abierto y luego cuando tengamos que actuar sobre cada uno de los centros, entonces sí se ve la idiosincrasia que hay en cada uno de esos barrios para poder adaptar mejor el centro educativo a las necesidades de los alumnos de cada barrio. Yo creo que, como también ha dicho el señor Cristian, no tiene más injundia este punto que aprobar un reglamento muy general y que se irá perfeccionando, pero cuando se sepan, por ejemplo, en el punto que viene después para la escuela de ese barrio de San Fernando, pues ahí en el pliego de condiciones se especificará el horario concreto y se consultará con los que tienen la base de datos de la información de la situación de cada uno de esos niños, que son tanto igualdad como asuntos sociales, para que mejoren ese pliego y se adapte a las necesidades de ese barrio concreto. Muchas gracias. Gracias, señor Cantalejo. Pasamos a votación. Votos contrarios, los del Partido Popular, abstenciones, las de Izquierda Unida, se aprueba con los votos del Partido Socialista y del Partido Andalucista. Pasamos al siguiente punto, el número 11, inicio, licitación, Escuela Municipal, Educación Infantil, Rosa López Cervantes. Va a haber intervención en esta… Ah, primero hay que… Efectivamente, gracias, señora Paqué. Primero hay que votar la inclusión de este punto. Votos contrarios, los de Izquierda Unida. Atenciones, se ha aprobado con el resto de los votos del Partido Popular, Partido Socialista y Partido Andalucista. Y ya pasamos, efectivamente, al punto número 11, que es el inicio de licitación. Va a haber intervención en este punto. Bien, pues, entonces, tiene la palabra… ¿Quién? Tiene la palabra para su explicación el señor Sánchez Cantalejo. Simplemente traemos en este punto número 11 del orden del día de este pleno, pues, el inicio del expediente de licitación de la Escuela Municipal de Educación Infantil en Rosa López Cervantes. Gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Cantalejo. Tiene la palabra la señora Paqué. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Y decir que en este punto, en principio, aclarar que hemos votado la urgencia que no, porque entendemos que para nosotros no es urgente privatizar un servicio que lo consideramos que debería de ser público. Y, en segundo lugar, también posicionarnos en que vamos a seguir votando que no por el mismo hecho y decir que nosotros siempre vamos a defender que los servicios sean públicos, que no se externalicen ni se privaticen, porque eso va a garantizar un servicio público de calidad –y ahora voy a explicar el porqué– y, sobre todo, un empleo estable, que es lo que las Administraciones deberíamos de garantizar y de velar por ello. Cuando hablamos de externalización de servicios, donde estamos hablando de una escuela infantil dependiente de un servicio educativo, yo he trabajado muchos años en esto en infantil, precisamente, y vemos cómo en las empresas privadas lo que se contrata normalmente para que los niños que estén al frente de los niños son técnicos superiores, que no es descrédito, ¿no?, hacia ellos, sino que son técnicos superiores en escuelas infantiles que, por el mismo sueldo o menos que un educador, hacen la función de educador. Y eso va en detrimento de los niños y niñas y de la calidad del servicio. Y, por eso, me hace mucha gracia que ustedes se atasquen en un pliego, en un pliego no, en un reglamento regulador, y hablen de inclusión, hablen de todo este tipo de cosas, cuando realmente, cuando privatizamos, ya estamos perdiendo mucho de esos derechos y de esa función social que tendría que tener esa escuela infantil. Decir que, por tanto, no lo vamos a votar favorablemente. Y también quiero hacer un apunte, y cuando hablamos de las escuelas totalmente públicas que tenemos en nuestro municipio, como son las girasolas y almendros, sabemos que están muy valoradas, precisamente por el servicio que dan. Están muy valoradas porque cada aula de infantil tiene su educador y su técnico superior o su monitor apoyando, mientras que también sabemos que las escuelas privadas normalmente lo que tienen es un técnico o un monitor o un educador solo, al cargo de muchos más niños que suele tener la pública. Por tanto, vamos a votar en contra porque nosotros entendemos que esta es una privatización del servicio que fácilmente se podía haber asumido como público, puesto que el suelo era público, la obra que se ha hecho era pública y la inversión que queda es mínima en comparación a… Sí, es mínima y se podría haber asumido por parte del ayuntamiento, ¿no?, como vamos a ver en mociones posteriores. Estamos pensando en gastar 300.000 euros en otras historias que sí es verdad que son bastante más minoritarias y que no le interesan a la mayoría social. Y en cuanto a la conciliación de la vida familiar, en eso es lo que se han atascado, yo creo que también deberíamos de tomar nota desde este ayuntamiento y la conciliación debería de empezar por los centros de trabajo. No vale que los padres trabajen 12 horas y que tengan que meter en la guardería al niño 8. En todo caso, que trabajen menos y que puedan estar con su familia, porque estamos hablando de niños de 0 a 3 años que, sobre todo, el primer año estarían muchísimo mejor, muchísimo mejor con su familia y no tener ese desarraigo tan… en esa temprana edad, ¿no? Por tanto, creo que deberíamos de trabajar, que desde este ayuntamiento ya podríamos poner ejemplos con los trabajadores de este ayuntamiento, que me consta que muchos están pasando situaciones muy penosas, ¿eh?, con niños con bastante problemáticas, a los cuales no se les facilita esa conciliación. Por tanto, yo, este grupo traerá una moción a ver si con esas mismas ganas de conciliar, pues, tanto el Partido Popular como el equipo de Gobierno la apoya para poner esas medidas en marcha. Por tanto, decirle eso, que no vamos a votar a favor y no estamos de acuerdo en esa privatización de un servicio público como es la educación. Muchas gracias. Gracias, señora Paqué. Tiene la palabra el señor Escámez. Bueno, nosotros, público o privado, lo que queremos es que se haga bien. Si el privado lo hace bien, estupendo. Si el público lo hace bien, estupendo. Es decir, en el tema de la no privatización no estamos. O sea, no puede ser todo público ni puede ser todo privado, sino que tiene que haber un entente donde puede llegar lo público que llegue y donde pueda acceder lo privado que acceda. Creo que el empleo es igual en el público que en el privado, porque si me dice usted que en el privado hay menos empleo que en el público, es que o está sobrando en el público o le está faltando al privado. Por tanto, creo que el empleo prácticamente es igual, porque así en el pliego de condiciones se le notifica. Lo único que me preocupa es que se pierdan 41 plazas. Eso sí me preocupa. Si se pierden 41 plazas, los motrileños habrán perdido 41 plazas de la escuela infantil. Y que alguien tendrá que ver en esas decisiones de esas pérdidas de esas 41 plazas. Por tanto, vamos a votar favorablemente a la moción. Muchísimas gracias. Gracias, señora Escámez. Tiene la palabra la señora López Cano. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Nosotros, desde el Partido Popular, estamos de acuerdo totalmente con el fondo de la propuesta, por supuesto. Pero, señora Almón, no estamos de acuerdo con el fondo, con la forma, perdón. ¿Y a qué me refiero? Porque no entendemos cómo esta propuesta tan importante, este documento tan importante como es la licitación de un centro de educación infantil, bueno, pues venga al pleno directamente sin haber previamente pasado por la comisión informativa, para que todas las dudas, todas las cuestiones que desde nuestro grupo político tuviésemos al efecto, pues pudiésemos llevarla a cabo. Yo, personalmente, he preguntado durante varios días sobre si este punto finalmente iba a ir o no. Y hasta que, vamos, ya no íbamos de la comisión informativa, cuando volví a preguntar, y me dijeron que sí. O sea, que si no llego a preguntar, igual vengo aquí y me encuentro en el orden del día este punto sin que nos informen siquiera de que iba a venir todo esto, por supuesto, el viernes a última hora, con un fin de semana por medio, que no podíamos tener acceso al expediente y nada más que, si no, el señor Linares también ha sido, hemos hablado sobre este tema, hemos tenido apenas 12, 24 horas para poder prepararnos este punto. Entonces, señora Almón, nosotros queremos desde nuestro grupo, pues, manifestar nuestra disconformidad en la forma en que usted ha traído este punto tan importante aquí. Pero, lógicamente, en un ejercicio de responsabilidad, porque entendemos, y así lo hemos venido demostrando desde que estamos en…, desde que ustedes tomaron posesión, siempre vamos a tender la mano para cosas que sean buenas para la motril, y esto al final y al cabo son cubrir plazas de educación infantil, es…, bueno, pues, que se generen puestos de trabajo y es poner al servicio del municipio un servicio muy necesario. Otra cosa diferente es que, lógicamente, y también lo tengo que decir, nuestro pliego hubiese tenido un carácter muchísimo, muchísimo más social del que ustedes traen a aprobación. No estamos de acuerdo con la forma y tampoco estamos de acuerdo con el contenido, con el contenido del pliego de condiciones. Hace…, en el punto anterior, ustedes mismos han dicho, es que luego en los pliegos que se redacten para la concesión de los centros educativos se tendrán en cuenta la conciliación de la vida laboral y familiar. Miren ustedes, es verdad que nada más que he tenido un día para leerme este pliego, pero es que no viene en ningún sitio de este pliego nada que premie a la empresa a la que se le adjudique el servicio, que le premie por conciliar la vida laboral y familiar, por mejorar la corresponsabilidad, por mejorar la inclusión. Por lo tanto, ¿de qué nos están ustedes hablando? Pero no…, no…, es que no lo podemos comprender. ¿Cómo pueden decir que el reglamento no podemos encorsetarlo porque eso se hará en los pliegos y luego llega el pliego y no adaptan ese pliego a las necesidades de nuestro municipio? Echamos en falta, porque el pliego es absolutamente técnico y económico. Echamos en falta en este pliego, echamos en falta medidas sociales, echamos en falta que el ayuntamiento pueda por lo menos contar con algunas plazas, ya que, como bien hemos dicho y como bien sabemos, este centro de educación infantil, el suelo es público, la obra es pública, que mínimo que el ayuntamiento pueda contar con algunas plazas de servicio de comedor o bien con algunas plazas de escuela de verano para todos aquellos niños que desde servicios sociales puedan derivarse y que no puedan, de alguna manera, pues, hacer frente a este tipo de servicios, porque hay muchísimas familias. Hay muchísimas familias que demandan y que necesitan este tipo de servicios y, además, que es una forma de nosotros, desde el ayuntamiento o bien desde los servicios sociales y desde los profesionales, hacerle un seguimiento a estos niños también en verano. Echamos en falta, por ejemplo, ese criterio que no aparece por ningún lado. Echamos en falta también, ya no solamente la escuela de verano para estos niños, sino también para niños que tengan alguna dificultad o cualquier problemática, que por las tardes puedan ir a ese centro derivados también desde los servicios sociales para que puedan ser atendidos por algún tipo de necesidad que, lógicamente, los profesionales fuesen los que derivaran con absoluta escrupulosidad, porque entiendo que su profesionalidad no hay que ponerla en cuestión. Por otro lado, tenemos que decir que tampoco se establece un…, bueno, pues a niños que no puedan pagarse el transporte. Entiendo que también debe de ser un criterio perfectamente asumible por este centro, por la empresa que se quede con la explotación de este servicio, pues que también ofrezca este tipo de servicios. En definitiva, echamos en falta en este pliego un carácter social, un carácter de corresponsabilidad, de igualdad y de conciliación de la vida laboral y familiar. Está enseñando este pliego a temas absolutamente económicos y técnicos. Y entendemos que Motril tiene que aspirar a más. No obstante, no obstante, vuelvo a repetir, vamos a apoyarlo. Pero vamos a apoyarlo porque entendemos que hace falta las plazas, que hace falta los puestos de trabajo y que es necesario que se ponga en marcha este centro educativo. Pero sí es verdad que nos gustaría, nos gustaría que el pliego tuviese un carácter más social, para que las empresas que puedan optar al mismo, pues de alguna manera hagan primero y materialicen primeramente el que estos niños tengan unos servicios. Y para concluir, manifestando nuestro voto favorable al respecto, vuelvo a repetir, de acuerdo con el fondo, aunque no con la forma y con gran parte del pliego de condiciones que ustedes traen a aprobación, sí quiero decirle a la señora Almón que nos parece una temeridad, sabiendo que nosotros tenemos, bueno, pues desde la oposición son más concejales para apoyar o no apoyar este tipo de documentos, que ustedes lo traigan así, al pleno, sin avisar como aquel que dice, porque se me ocurrió preguntar en la comisión informativa, y entiendo, señor Almón, que eso es una irresponsabilidad, que usted debería de tomar nota y quisiera, desde nuestro grupo, queremos preguntarle al señor secretario que informe verbalmente si en un pleno extraordinario como a este, el procedimiento que se ha traído o que se ha llevado, traiendo este punto aquí, es el adecuado y que nos diga si es legal o no es legal y si es el adecuado. Muchísimas gracias. Gracias, señora López Cano. Tiene la palabra el secretario. A ver, en los plenos extraordinarios no se pueden incluir asuntos de urgencia, una vez terminada el orden del día, pero sí se pueden incluir asuntos no dictaminados y por eso habéis votado la inclusión en el orden del día. Una vez incluido en el orden del día, que habéis votado con el voto en contra de Esquerra Unida, está incluido en el orden del día y el procedimiento es normal de cualquier punto. Después, posteriormente, en la próxima comisión informativa se tendrá que dar cuenta de este asunto. Gracias, señor secretario. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos contrarios? ¿Votos contrarios? Que tengo que avisaros. Votos contrarios, los de Izquierda Unida. Atenciones. Y votos a favor, los votos del Partido Popular, Partido Andalucista y Partido Socialista. Pasamos al punto número 12, que es una declaración institucional en apoyo a la candidatura de Granada al proyecto científico del acelerador de partículas. Pasamos a la lectura por cada uno de los portavoces. Pasamos a la lectura de cada uno de los portavoces. ¿Quién empieza? Venga. Por la comisión informativa de cuenta de economía interior, empleo y de seguimiento de la gestión municipal, se acordó declarar institucional, hacer una declaración institucional, dictaminar la declaración institucional en apoyo a la candidatura de Granada al proyecto científico del acelerador de partículas IMIF-DONES. Que pasamos a leer. Declaración institucional en apoyo a la candidatura de Granada al proyecto científico del acelerador de partículas IMIF-DONES. Se presenta para su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Motril la tramitación del expediente de apoyo a la candidatura de Granada para albergar la instalación del proyecto científico del acelerador de partículas IMIF-DONES. Antonio. Párrafo 2. Párrafo 2. En decisión de 2014, Granada es postulada por España para albergar el proyecto de IMIF-DONES y se informa por el señor Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad. Y el 17 de marzo de 2015, tuvo lugar la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del proyecto IMIF-DONES bajo el paraguas de la Asociación Granada-Plaza Tecnológica-ON-Granada, solicitando formalmente la candidatura y el apoyo por la Confederación Granadina de Empresarios, Diputación Provincial de Granada, Ayuntamiento de Granada, Universidad de Granada y Junta de Andalucía. La candidatura de Granada como sede para la instalación de un gran acelerador de partículas, que tendría el objetivo de probar materiales para verificar futuros reactores de forma comercial. Supondrá un fuerte empuje al desarrollo económico y social de nuestra provincia como fuente generadora de empleo, riqueza e inversión. ¿Partido Popular? Sí. La candidatura de Granada cuenta además con el apoyo expreso de Japón como copartener científico, así como por la Asociación Española de Industria de la Ciencia, que representa a las más de 30 empresas españolas que están suministrando tecnologías, equipos, instrumentales e instalaciones para el proyecto EITER. Se trata de un proyecto de referencia mundial donde Granada sería objeto de gran atractivo científico. Los grupos municipales firmantes entendemos que Motril cuenta con las principales bazas para albergar el IFMIF, ubicación geográfica, la Universidad de Granada, el PTS a menos de una hora, nuestro clima y lo que es más importante, suelo. Sin duda se trata de un proyecto de referencia mundial donde nuestro municipio sería objeto de un gran atractivo científico. Es por ello que mediante esta declaración solicitamos de manera conjunta desde el Ayuntamiento de Motril el instar a todas aquellas administraciones el mayor esfuerzo para lograr hacer realidad uno de los proyectos científicos más importantes en la provincia de Granada y, más concretamente, en Motril. Pasamos al siguiente punto, número 13. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular en relación a la muestra de teatro aficionado. ¿Tiene la palabra? ¿Quién? La señora Vallejo. Buenos días. Doy paso a la lectura de la exposición de motivos por los que traemos esta moción a pleno. Enmarcado en el ámbito del ocio, podemos considerar al teatro aficionado como una de las más eficientes formas de democratización de la cultura y de cohesión social, donde la necesidad de transmisión de sentimientos, problemáticas humanas y injusticias sociales se manifiesta por encima del interés económico y refuerza su valor social. El teatro aficionado se lleva a cabo por verdaderos amantes del arte escénico, que no buscan en la actividad dramática un medio de vida, sino un modo de desarrollo personal y de manifestación de sus necesidades de expresión y ocio. El teatro amateur representa una oferta de expresión y de comunicación social abierta. Algunos de los objetivos que desarrollan los festivales, encuentros, certámenes o muestras de teatro aficionado serían, por un lado, motivar la actividad teatral como un medio de integración a la comunidad, dando apoyo a estos grupos de teatro en la puesta en escena de su obra y, por otro lado, propiciar el intercambio con otras compañías procedentes de otras ciudades, existiendo de manera más genérica otros objetivos como son los de educar, socializar, fomentar la afición al teatro y desarrollar la personalidad y el pensamiento crítico. La muestra de teatro aficionado que se ha venido celebrando en Motril desde 1992 ha sido uno de los referentes eventos teatrales dentro de nuestra provincia. Junto al desarrollo de este encuentro han ido surgiendo diferentes compañías y grupos de teatro aficionado en Motril, llegando algunas de ellas a consolidar su trayectoria en el tiempo y en la calidad de sus interpretaciones, consiguiendo reconocimientos y premios en diferentes ciudades del territorio nacional. Si bien se ha podido realizar en diferentes épocas del año e incluso ha cambiado de denominación, habiéndose celebrado incluso algunos años a modo de certamen con carácter competitivo. Queremos mostrar la importancia de la realización de la muestra de teatro aficionado de Motril, ya que además de lo comentado anteriormente mantiene viva la llama de la cultura en nuestra ciudad, promocionando a las compañías de teatro aficionado, posibilitando que muchas personas descubran su afición e interés por las artes escénicas y permitiendo el acceso a la cultura de todos los ciudadanos, acudiendo como público a precios bastante asequibles. Vista la importancia de desarrollar encuentros de teatro aficionado y habiendo observado que en la programación de los meses de abril a junio no se ha incluido la realización de la ya consolidada muestra de teatro aficionado de Motril, es por lo que el Grupo Popular propone a este Pleno para su aprobación el siguiente acuerdo. Que el Ayuntamiento de Motril mantenga la muestra de teatro aficionado en el presente año y lo siguiente. Muchas gracias. Gracias, señora Vallejo. Tiene la palabra el señor Linares. Bien, nosotros vamos a votar a favor de esta moción que nos trae el PP por diferentes razones. La primera de ellas es que no sabemos por qué el año pasado esta muestra no se llevó a cabo ni por qué este año aún no tenemos noticias de ella. Entonces, queremos preguntar al equipo de Gobierno si se va a celebrar o no. También queremos saber por qué el año pasado no se hizo en ningún momento, igual que otros eventos de grácter anual que también fueron suprimidos, como los relativos al mes de la juventud, por ejemplo. Y ya que hablamos de teatro, sí que quiero aprovechar para hacer algunas observaciones. Este curso, desde octubre hasta hace apenas unos días, yo personalmente he tenido la oportunidad de estar en el Teatro Calderón bastante a menudo y algunas de esas veces sí que hemos invitado a compañeros que hacen teatro por otras zonas, desde Málaga, Granada, Cádiz, hasta incluso compañeros que hacen teatro en Francia. Y, bueno, el comentario que ha salido de todas esas personas siempre ha sido el mismo. Es que si tampoco interesa el Teatro Calderón a nuestro equipo de Gobierno actual y a los anteriores, que tiene que estar en las condiciones en las que está, y yo, bueno, yo agacho la cabeza con vergüenza y les doy la razón porque es cierto. Así que esta moción tiene para mi grupo político ese otro matiz. Estamos completamente de acuerdo en que hay que recuperar algo que nunca habríamos perdido, como en la muestra de teatro aficionado, pero también tenemos que dignificarla. No podemos ofrecer un edificio como el Calderón, con un escenario que se cae a pedazos, con unas varas soportando varias decenas de focos que ya superan el tiempo que la hace plenamente segura y que acabarán por provocar algún daño que eso lo tendremos que lamentar a posteriori, en lugar de ponernos a ello con anterioridad. Y un amplio, etcétera, que conocemos todos los que nos hemos parado un rato en el Teatro Calderón. En resumen, muestra de teatro, sí. Gracias, señor Linares. Tiene la palabra el señor Muñoz Pino. Buenos días. Disculpen, pero yo y los he recondicionado somos enemigos íntimos y siempre que llega el verano me pasa esto. Buenos días a todas y a todos. Nosotros estamos… Bueno, yo desde que empecé a andar en esta historia de la política con Antonio Escamet, lo primero que dije es que consideramos la cultura y la educación como algo que debe ser transversal y debe estar por encima de los partidos políticos y asegurar que en el futuro, haya quien haya, haya continuidad de las cosas. Nosotros lo estamos intentando en la medida de la posible. Podemos contar con los patios flamencos que empezaron con el PP, por ejemplo. Nosotros lo estamos intentando mimar todo lo que podemos con otras actividades. Creemos que debemos de tener unas miras más altas e intentar ser transversales en temas tan delicados como la cultura y la educación. Estamos totalmente de acuerdo con esta moción, si esto sirve para asegurar que en el futuro, que entre otras personas no dañe precisamente algo tan importante como esto. Como bien decía la señora Vallejo, este certamen ha tenido diferentes denominaciones, diferentes épocas del año, diferentes formatos hasta competitivos. Precisamente por eso, porque al ser aficionados son personas que tienen otras profesiones y no pueden unificar ensayos porque uno tiene un trabajo. Entonces, nosotros este año hemos tenido una reunión con ellos en enero y en febrero y hubo una imposibilidad prácticamente de concentrarlos a todos en las mismas fechas, porque unos querían un sábado, unos querían un domingo, otros querían un mes. Tras esa reunión, lo que sí se ha podido constatar este año es que no puede haber ningún grupo en motril aficionado que no pueda decir que ha tenido y tiene las fuerzas abiertas del Teatro Calderón y las tendrá. Por lo tanto, lo mismo que ustedes otro año han hecho otras denominaciones, han hecho otro tipo de certámenes, este año nosotros hemos querido que ellos sean su misma horma. No hemos querido forzar para hacer todo en mayo y dejar a siete fuera o hacer todo en junio y dejar a seis fuera. Hay una diversidad muy grande de aficionados a teatros en motril, como por ejemplo son gente joven que lleva su más de improvisación, que hacen los viernes de primero de mes. Está por nombrar Pasaboga, que hace otro tipo de teatro, que hay una diversidad y una riqueza extraordinaria en motril, que creemos que deben de tener todos los espacios, todas las puertas abiertas, pero constreñirlos a una semana por poder seguir llamándoles certamente teatro, porque nosotros no sabemos si es lo más correcto. En todo caso, el certamen en cualquiera de sus manifestaciones, nosotros por supuesto que estamos a favor de apoyar a todos los grupos y a cualquier persona que tenga una inquietud cultural en motril. Esa va a ser nuestra postura desde el Gobierno y, por supuesto, desde el Partido Andalucista. Gracias. Gracias, señor Muñoz Pino. Tiene la palabra el señor Ruy Jiménez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primer lugar, quiero tranquilizarlos a todos y decirles que sí que ya tienen fechas propuestas desde hace bastante tiempo para el mes de octubre y que durante los sábados del mes de octubre se van a llevar a cabo las representaciones de las compañías de teatro aficionados. Así que vamos a apoyar la moción, como no podía ser de otra manera, puesto que más convencidos que nosotros no hay nadie. Los grupos de teatro van a tener su oportunidad, van a tener las puertas abiertas, lo mismo que las han tenido siempre, no le quepa la menor duda, señora Vallejo, y este año van a seguir haciéndolo. O sea, que si quiere le puedo dar con exactitud. Van a tener el día 1 de octubre el Teatro Ingenio, el día 8 el Grupo Cañadú, el día 22 la Fundación Martín Recuerda y el día 28 de octubre un grupo de teatro Umbriel. Y el día 11 de junio ya tuvieron su oportunidad, ya representaron su obra la compañía Mutrayil. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Rígimenes. Tiene la palabra la señora Vallejo. SEÑORA VALLEJO. Bueno, muchas gracias. Bueno, según lo último que ha comentado el concejal de Cultura, si es cierto que se va a celebrar esta muestra o este encuentro de teatro aficionados durante el mes de octubre, las compañías con las que yo hablé ayer mismo, que fueron, me parece, cuatro o cinco compañías, no tienen conocimiento de esto. Ellas me comentaron las que, a modo particular, van a interpretar su obra, pero de forma aislada. Y no tenían ni mucho menos idea de que se fuera a realizar como tal. Que el Teatro Calderón se sigue cediendo a las compañías de forma aislada, como también se hacía antes, aparte de celebrar este encuentro, que, como bien decimos, es darle una importancia al teatro aficionado, sobre todo también de interrelación con otras ciudades que vienen como invitadas a este encuentro y luego cabe la posibilidad de que nuestras compañías vayan de invitadas a esas ciudades que han venido a visitarnos. Así que, por lo pronto, las fechas que me ha dado, sé que son fechas que ha pedido cada compañía a modo particular y no dentro del marco de la muestra de teatro aficionado Ciudad de Motri. Yo imagino que esto ha sido por una falta de coordinación, de organización. Qué buena voluntad, seguro que había y espero que siga habiendo, pero sé que esa reunión que tuvieron en enero o febrero quedó emplazada para una segunda reunión en la que ya cerrarían fechas y todavía lo están esperando, que los convoquen para esa segunda reunión y cerrar las fechas. De todas formas, las compañías ya conocen todas las posibilidades en los periodos y en los tiempos de poder interpretar su obra y de realizar este festival porque la experiencia de tantos años le han llevado ya a decidir que lo mejor es a lo largo de los fines de semana. Así que yo creo que la interrelación desde la concejalía con la compañía de teatro es mínima y, desde luego, pues que con más afinidad con esas compañías de teatro de nuestra ciudad yo creo que se puede llegar a hacer un gran encuentro de teatro aficionado. Gracias. Muchas gracias. Me dice usted que las compañías no tenían noticias de las fechas que le acabo de dar y, luego, dice usted también que ya lo sabían. Entonces, no sé yo. Esa no es una aclaración. Es algo oscurecido. Ha oscurecido bastante el horizonte. O sea, aclare usted también a ver hasta dónde llegamos. Pues me aclaro yo. No tienen conocimiento de que exista una fecha de realización del festival o de la muestra de teatro aficionado. Una fecha como tal para el desarrollo de ese encuentro. Lo que sí tiene cada una es una fecha a modo particular para interpretar su obra a algunas de esas compañías de forma aislada. No, no, ya no aclaremos más porque no estamos aclarando en la ICA. Venga, vamos a pasar a votación. Entiendo que se aprueba por unanimidad porque así lo han hecho costar todos los portavoces. Bien, pues se aprueba por unanimidad y pasamos a la siguiente moción. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular en relación a la consecución de la denominación de origen para que esquilla de motril y hay una alternativa también del Partido Socialista. La ley, la ley en primer lugar, la señora García Chamorro. Sí, muchas gracias y buenas tardes ya. Bueno, pues la moción, es decir, que lo que pretendemos nos pone en valor o entendemos que poner en valor a un producto gastronómico por excelencia o al producto gastronómico por excelencia de motril como es la quisquilla de motril y es conseguir la denominación de origen. Puesto que entendemos que esto va a traer más ventajas, más ventajas que inconvenientes y, bueno, va a traer una serie de oportunidades de mejora, de mejora para este producto estrella de la gastronomía de nuestra costa o de motril. Entendemos que son las instituciones las que tienen que trabajar en la consecución de este proyecto, de hecho decir que la propuesta, lo que queremos, lo que pedimos es que el ayuntamiento iste a la Diputación Provincial de Granada a iniciar todos los trámites y expedientes necesarios para la consecución de la denominación de origen quisquilla de motril. Puedo decir que esta propuesta ya ha pasado por el pleno de la Diputación que se celebró la pasada semana y ya ha sido aprobada por unanimidad, con lo cual, bueno, pues aquí lo que pretendemos en todo caso es que el pleno de la corporación, el pleno de la corporación respalde esa propuesta que, repito, ha sido institucional en la Mancomunidad, en la Mancomunidad, perdón, en la Diputación. ¿Y por qué entendemos que tiene que ser la Diputación Provincial de Granada la que impulse esta denominación de origen? Porque la Diputación Provincial de Granada es la que tiene los medios económicos y técnicos a través del CIE, del Centro de Iniciativas Empresariales, para conseguir esto. En relación con la propuesta, y ya nos posicionamos, si me permite usted, señor Almón, a la propuesta alternativa que hace el Partido Socialista, decirle que la vemos perfectamente compatible, perfectamente compatible y, por lo tanto, vamos a votar favorablemente, con lo cual, entenderemos que la Diputación Provincial de Granada iniciará los trámites para conseguir la denominación de origen, como lo está haciendo ya de otros productos de la provincia, como, por ejemplo, la cereza de Oéjar Sierra, y que el Ayuntamiento de Motril inicie los trámites para conseguir el registro de esta marca colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Chamorro. Tiene la palabra la señora Crespo. A ver, nosotros, como bien saben, hemos presentado una moción alternativa, en referencia también a la quisquilla. Lo que pretendemos conseguir es un paso inicial muy fácil de conseguir y poco costoso, y que cumple básicamente los mismos objetivos que la denominación de origen, pero con un coste en tiempo y económico mucho menor. El Grupo Socialista entiende que también vamos a votar favorablemente la propuesta del Partido Popular, porque, aunque tenemos serias dudas de que salga adelante, tal y como pasó entre 2010 y 2013, cuando el Partido Popular gobernaba la Diputación y no salió, ya sabrán ustedes bien por qué, vamos a decir que por lo difícil que es el proceso, lo costoso y lo incierto del resultado, pero nosotros sí tenemos clarísimo que cualquier oportunidad que tengamos de promocionar los productos de nuestra costa vamos a tener el apoyo y vamos a forzar a las instituciones a que acometan esa iniciativa. Y, bueno, pues ya está, promocionamos los productos de nuestra tierra y dentro de seis y siete años vemos en qué ha quedado esta denominación de origen. Muchas gracias. Bien. ¿Va a haber intervenciones o pasamos a votar? ¿Va a haber intervenciones? Sí, va bien. Bien. Pues tiene la palabra la señora Omiste. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, no sé cómo empezar la defensa o el debate de este punto. Voy a intentar no ser ofensiva, pero me siento un poco abochornada de estar debatiendo en este pleno una cuestión como es la quisquilla de Motril, que, como todos saben, no es asequible a todos los bolsillos, sin ser ofensiva, no lo es. Mientras tenemos aquí asociaciones de parados que vienen a pedir suelo agrícola para buscar un futuro. O mientras tenemos noticias como que van a echar a vuelo de la residencia, porque hay una disconformidad entre la Junta y la Residencia de la Residencia de Costa Nevada, entre la Junta y la Presidencia. Esto pasa por privatizar servicios. Entrando en el tema… Sí, sí, a los trabajadores. Entrando en el tema… Yo es que no veo la necesidad de traer un tema como la denominación de origen de la quisquilla de Motril a un salón de pleno. Es que entiendo muchas veces que la ciudadanía se sienta cada vez más distanciada de aquellos que somos los representantes políticos. Creo que hoy día la mayoría social demanda otro tipo de cosas por parte nuestra, que no es la denominación de origen de la quisquilla de Motril, con todo mi respeto. Nos vamos a posicionar de la misma manera tanto para la moción del Partido Popular como para la alternativa del Partido Socialista. Nos vamos a abstener por respeto a aquellos que comercializan, pero no podemos estar de acuerdo en que traigan este punto a este pleno. Creo que, por una parte, el Partido Popular intenta, como es como la perversión de la política, intenta generar problemas donde no existen, intenta buscar confrontación donde no existen, y creo que el Gobierno municipal no está desarrollando una labor de Gobierno. No están haciendo nada por gobernar, sino simplemente su esfuerzo, se dedican en contrarrestar la acción de la oposición. Creo que este punto no es prioritario, creo que no tendría que haberlo traído a este salón de pleno, porque, de verdad, me siento abochornada de estar hablando de la denominación de origen de la quisquilla de Motril, cuando los problemas reales de los ciudadanos son otros. Cuando la pasada semana tuvimos desahucios aquí en Motril, que mi compañera asiste. Cuando tenemos cerca –y me van a permitir que se lo digan–, en este mes tenemos 6.494 parados en Motril. Y por parte del Gobierno ni por parte de la oposición del Partido Popular traen ni una sola propuesta que sirva para estímulo de empleo o para generar recursos en Motril. No existen. Y ahora vamos a ver cómo se van a posicionar los tres partidos políticos, tanto PSOE como Partido Andalucista y el Partido Popular, ante las propuestas de Izquierda Unida que traemos a este pleno, que son dos propuestas que van encaminadas a eso, a generación de empleo y a traer riqueza a nuestra ciudad. Vamos a ver cómo se posicionan ustedes ante esos dos puntos. Y vamos a dejarnos, por favor, ya de frivolidades, con todos mis respetos. Esto es una frivolidad. Para mí es una frivolidad muy costosa. O sea, es que estamos hablando de que es que traemos al pleno cosas que solo afectan a una pequeña minoría, a una élite. Por favor, el salón de pleno está para otras cosas, por lo menos desde mi punto de vista. Y no quiero ser ofensiva, pero me parece que es una frivolidad. Gracias, señora Omiste. Tiene la palabra el señor Escámez. Señora Omiste, ¿qué tendrá que ver las churras con las merinas? No sé lo que tiene que ver. Que el Partido Popular presente la propuesta de denominación de origen de algo que se conoce en España con quisquilla de motriz. ¿Qué tendrá que ver eso con la asociación y la defensa de los parados de motriz? No entiendo. No entiendo. Ha hecho usted un alegato contrario buscando que es que la quisquilla se la comen los ricos. y por eso no se puede hablar de eso y los pobres no la comen. Mire usted, ya está bien de demagogia. No sean tan demagogos. Hasta ahí se puede llegar. Claro que apuesto por todo lo que se puede hacer por los parados de esta ciudad. Pero ¿y usted qué hace mientras? Dígamelo usted. ¿Cuánto ha adoptado usted? Usted viene aquí a hablarme de la denominación, de que no, la denominación de origen de la quisquilla. Yo estoy en contra de esto. Mire usted, yo estoy en contra de esto o a favor de esto porque no se hayan tenido en cuenta al propio sector, a la vendeduría, a los barcos, a los restauradores. Porque solo hay un barco de motriz que pilla la quisquilla de motriz. Solo uno. Solo hay un barco de motriz. Además, es Laura y Ángela. Y me he preocupado en ver qué barco hay, qué no hay, en el problema de esta moción. La mayoría de los barcos son de fuera. Luego están dando trabajo también. El Aguademás de Roquetas, el Costa Divina de Garrusia, el Calacera de Algeciras, son los que están en este tema de buscar la quisquilla, que luego da el nombre de quisquilla de motriz. Es decir, el 70% de la quisquilla la tienen cuatro barcos. Uno de motriz, tres de fuera. Y el 30% son de arrastre. Lo que me preocupa es que vengan dos señores, los dos del Partido Popular, en campaña electoral, hagan una reunión con cuatro amigos y digan, ya vamos a poner en marcha la denominación de origen de la quisquilla. Eso sí me preocupa. No me preocupa otra cosa. Que no cuenten con nadie y que luego vengan al Pleno y nos presenten que vamos a sacar la denominación de origen, que dentro de siete años estaremos discutiendo lo mismo y no habrá denominación de origen, porque le vamos a echar el muerto a la Diputación. Que la Diputación la saque. Eso sí me preocupa. Y ahora después me preocupará la moción de los parados de mi ciudad. Pues claro que me preocupa y a todos los que estamos aquí. Ojalá no hubiera ninguno. Parece que solo le preocupa a usted. Y cada vez que vamos a hacer una modificación de plan, ustedes votan en contra. Pues claro, porque pueden ir a la cárcel o yo qué sé. Si se va a poner una empresa, pues ustedes votan en contra. Si hay 41 plazas de guardería, que habrá gente que irá a darles clase a esos niños, o a estar con esos niños, y ustedes votan en contra. Pero ustedes están por el empleo de calidad. Esa es mi preocupación. Vamos a votar a favor a las dos mociones, tanto a la de denominación de origen, como a la de marca colectiva. Porque entendemos que todo lo que lleve el nombre de Motril por delante, siempre vamos a estar a favor de ello. Aunque no nos gusten las formas. Pero sí el que Motril tenga su cabida dentro del mercado nacional y, sobre todo, de un producto como este, que se lo comen los ricos y los pobres. Se los comen todos. Muchas gracias. Gracias, señora Escámez. Tiene la palabra la señora Crespo. A ver, una matización. Señora Mixte, este equipo de Gobierno no contrarresta la labor de la oposición trabajando. Sobre este tema le puedo asegurar que llevo trabajando un año. Este tema de la denominación de origen de la quisquilla de Motril llegó a mis manos una semana después de estar sentada en mi despacho. Por eso lo conozco también. Y conozco las dificultades y conozco lo que pasó y por qué no se llegó a realizar en el momento en que se propuso. Que tenemos conocimiento de que se había hecho un convenio con una empresa, que al final se quedó en nada y que no prosperó. Como lo sé tan claramente desde el Grupo de Desarrollo Pesquero, que también hemos creado y que no se nos invitó a esa mesa para la denominación de origen, estamos trabajando en la denominación de la marca colectiva, que es mucho más barata, que son 114 euros lo que cuesta y que la gestión se va a hacer por personal municipal. Entonces, los beneficios que tiene esa marca, quisquilla de Motril, marca, quisquilla de Motril, son los mismos y más conocidos por el público en general que la denominación de origen. De todas formas, agradecer al Partido Popular el apoyo hacia la moción alternativa y, bueno, que seguiremos trabajando por potenciar, pero que creo que lo más importante es preocuparse del sector pesquero, que tiene problemas mucho más graves que si denominación de origen, que si marca colectiva, que no desaparezca la quisquilla, entre otras cosas. Buenas tardes. Gracias, señora. Señora Crespo tiene la palabra la señora García Chamorro. Sí, muchas gracias. Yo creo que en este tema no voy a entrar en confrontación con Izquierda Unida, puesto que creo que en el año que llevamos en la oposición por lo menos los diez concejales del Partido Popular hemos sido coherentes y las propuestas y las mociones que entendíamos, las trajeras y las trajeras que eran buenas para Motril, las hemos aprobado, aquellas mociones que entendíamos que podían crear puestos de trabajo la hemos aprobado, vinieran de quien vinieran, puesto que entendemos que lo que es bueno para Motril nos tiene que unir y no desunir. En cuanto a lo que dice el señor Escámez, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Es muy importante la forma, pero también tengo que decirles que es más importante la forma en un equipo de gobierno que la forma en diez humildes concejales es que estamos en la oposición. Porque, señores Cámez, que sepa usted que en el pleno de hoy en el pleno de hoy ha habido una actitud temeraria por parte del equipo de gobierno al cual usted forma parte, le guste o no le guste, usted forma parte de ese equipo de gobierno y ustedes con esa forma han puesto en riego dos temas muy importantes. En riego, uno, la aprobación del PFEA correspondiente para este año y que da muchos puestos de trabajo y lo que no es de recibo es que este tema se cuele directamente en el orden del día de un pleno y no tengamos la oportunidad de debatirlo en la comisión. Y esto hay que estar muy pendiente de estas cosas. Porque también por desconocimiento podríamos haber votado en contra de la aprobación del PFEA y entonces hubieran tenido ustedes un serio problema. Al igual que el inicio de licitación de la Escuela Municipal Infantil que no creo yo que la forma en la que se ha traído ese punto a este pleno municipal sean las más adecuadas cuando saben ustedes que llevamos varios días detrás de ese expediente y no ha habido manera no ha habido manera un expediente que entendemos que es importante. Y también, señores Cámez, nos pedía al cuerpo votar en contra por la forma que han tenido ustedes detrás de esto al pleno. Pero, pero, ha prevalido el interés general de los vecinos y vecinas y en este caso entendemos la necesidad puesto que hemos estado gobernando y lo hemos solicitado a la Junta de Andalucía la necesidad que haya a día de hoy de plaza de educación infantil en nuestra ciudad. Por lo tanto, reiterarle que estamos de acuerdo con usted en que las formas son muy importantes pero son más importantes en un gobierno que en un, repito, en un grupo municipal formado por diez concejales que estamos en la oposición. Nosotros, desde luego, con esta propuesta no pretendíamos levantar, levantar esa ampolla por parte de Izquierda Unida puesto que entendemos que la quisquilla de Motril es nuestra quisquilla como nuestra torta real, como hay muchos productos que son nuestros, como nuestro ron, como nuestra caña de azúcar en su día y que lo que tenemos que hacer es potenciarlo, que se inicie el expediente, que llegará a buen término o no llegará a buen término, eso no lo sabemos, pero lo importante es que se inicie ese expediente por parte de la Diputación Provincial y fíjese usted, fíjese usted en la comisión donde se debatió este punto, en la propia diputación hubo una compañera diputada de una formación política que no era precisamente la mía que dijo que por qué no lo hacía el Ayuntamiento de Motril y nosotros somos conscientes que el Ayuntamiento de Motril no tiene ni medios económicos ni medios técnicos que sí tiene la Diputación Provincial de Granada. Por lo tanto, bueno, pues agradecerle la unanimidad y a Izquierda Unida pedirle disculpas y con esta humilde propuesta le hemos molestado. Muchas gracias. Gracias, señora García Chamorro. Pasamos a votación. Primero la de… Primero la de… No hace falta… A ver, he dicho antes y lo reitero que no quería ser ofensiva. Vamos a abstenernos por respeto a aquellos que comercializan este producto. Lo que sí he reivindicado y tiene que enervarse tanto es que me parece que hoy día los fondos públicos porque vengan de Ayuntamiento, vengan de Diputación, vengan del Estado, vengan de quien venga, son fondos públicos que creo que en estos momentos no es prioritario, que en un futuro a largo plazo no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda que se puede iniciar, ahora que también nos arriesgamos a que a lo mejor el estudio genético no se haga bien. En fin, que esa es otra cuestión. Estoy diciendo que en estos momentos creo que la ciudadanía demanda otras cosas, que en un futuro a largo plazo esta propuesta puede ser estupenda, fantástica y todas la apoyaremos, pero hoy día los fondos públicos vienen de donde vienen. Me da igual que sea de diputación a diputación, a lo mejor hay que solicitarle otra serie de cuestiones, otra serie de cuestiones en estos momentos, estoy hablando en estos momentos, en un futuro no lo sé, no lo sé. Gracias, señora Omiste por la aclaración. Venga, pasamos a votación. Primero, ¿se vota la del Partido Popular? Hola, ¿no? Primero la del Partido Popular. Bueno, entiendo por la intervención de los portavoces que se aprueba por todos los grupos políticos, salvo por Izquierda Unida, ¿no? Contrario. Atención. ¿Y la del Partido Socialista? Atención también. Bien. Pues se aprueban las dos con los votos favorables de Partido Socialista, Andalucista y Partido Popular. Y la abstención de Izquierda Unida. Pasamos al siguiente punto, el número 15, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida a favor de la adopción de medidas de apoyo a la competitividad del comercio minorista de Motril. ¿Tiene la palabra para su exposición quién? La señora Omiste. Gracias de nuevo. Voy a pasar a leer las propuestas de acuerdo o lo que solicitamos en la moción. Solicitamos, el punto primero, que el Ayuntamiento de Motril se comprometa a no recalificar más suelos destinados a uso agrícola para su explotación comercial utilizando los que están previstos en el vigente PGO. Punto segundo, la adopción por parte del Ayuntamiento de medidas a favor de la competitividad del comercio minorista de Motril, entre otras, la renovación y promoción del centro comercial abierto, el impulso a la asinencia entre el turismo y el comercio, programas de formación para los comerciantes y las asociaciones, ayudas destinadas al mercado de abasto. Punto tercero, apoya las iniciativas emprendedoras y facilidades en las licencias de primera apertura, agilización en su tramitación y bonificaciones fiscales para los pequeños comerciantes. Punto tercero, que el Ayuntamiento en pleno apruebe respaldar y promover la iniciativa de diversas organizaciones sociales para la implantación en Andalucía de un impuesto a las grandes superficies comerciales, que venga a compensar las externalidades negativas que las grandes superficies generan en nuestro territorio y que los recursos recaudados sean destinados al pequeño y mediano comercio andaluz. Punto cuarto, instar a la Junta de Andalucía a aprobar este impuesto de manera urgente ante las dificultades que atraviesan los pequeños y medianos comercios en nuestros pueblos y ciudades. Y punto quinto, trasladar este acuerdo al Parlamento de Andalucía y a la Consejería de Turismo y Comercio. Como ven, hay una errata en la exposición, hay una errata en la enumeración. Gracias, señora Omiste. Tiene la palabra el señor Escame. Yo pediría votarlo por punto. Estoy de acuerdo con usted en el segundo y en el segundo segundo. No, pero en el segundo y en el tercero, ¿no? No, en el segundo. Vamos a ponerlo ya bien porque si no nos vamos a ir a el segundo. No, vamos a ponerlo ya bien. Eso, el segundo y tercero. Y votarle en contra en el primero y en el cuarto. Y un poco el por qué votarle en contra en el primero y en el cuarto. Porque entendemos que nuestro plan general está vivo y no podemos decir ya no vamos a mover absolutamente más nada. Es decir, que está vivo y si surgen oportunidades creo que este ayuntamiento debe de aprovecharla. Lógicamente el que este ayuntamiento diga ya no voy a hacer más ni voy a dar más una licencia nos costó algo así como un millón y medio de euros que ahora se están pagando. Porque llegó el juez y nos dijo ¿y ustedes de qué van? quiero decir y ahora se está pagando ese millón y medio de euros de una cementera. Por tanto ni el primero ni el cuarto porque entiendo y el cuarto ponerle un impuesto otro impuesto más creo que no es a la gente que está dando que están dando trabajo. No creo que sea lo más lo más necesario. Justo a lo mejor puede que ustedes lo entiendan como justo pero no es no es necesario y sobre todo no es necesario para este ayuntamiento de Motril. Por tanto le vamos a votar desde el partido andalucista a favor al segundo punto y al tercer punto. Es decir todas aquellas medidas de competitividad que necesita el comercio minorista de Motril sí que vamos a estar con ellos. No vamos a estar en donde ustedes nos pongan una línea que no se pueda que no se pueda pasar de esa línea me han dicho aquí que hay seis pues le vamos a votar favorable al segundo al tercero y al sexto y no al primero y al cuarto y al quinto. Muchas gracias. Gracias señora Cámez. Tiene la palabra el señor Cantalijo. Ah no perdón perdón Iván y Susana Sí hola señora Feisa Buenas tardes a todos y a todas bueno como ya se ha desglosado en puntos espero decirlo bien yo lo había desglosado también en seis puntos y entonces desde el Partido Socialista votaríamos que no al primero al cuarto quinto y sexto de ahora que corresponden a los anteriores no al primero y al tercero o sea que sí estaríamos de acuerdo con el segundo punto anterior. Bueno pues ¿por qué? Pues bueno luego ya lo voy diciendo más o menos coinciden sería el primer punto que no al segundo que sí al tercero que sí al cuarto que no al quinto que no y al sexto que no en el punto de adopción por parte del Ayuntamiento de medida a favor de la competitividad del comercio minorista y entre otras pues por supuesto la renovación y promoción del centro comercial abierto pues sí estamos de acuerdo actualmente hay una línea de subvención de apoyo al comercio local tanto para adecuar comercialmente las vías públicas como para la rehabilitación y dinamización de los mercados municipales pero van dirigidas estas líneas de actuación a zonas con gran afluencia turística en municipios en régimen de libertad de apertura Motril no tiene como bien saben esta consideración si bien desde el área de comercio actualmente se está estudiando la adecuación de solicitar a la Junta de Andalucía la calificación de zona de gran afluencia turística entre ellas entre ellos para poder intentar conseguir esta línea de actuación las últimas subvenciones que el ayuntamiento recibió para el centro fue a través perdón de la asociación de comerciantes y fueron los toldos para el verano y la señalización de la zona comercial abierta la última convocatoria fue del año 2014 en cuanto a la promoción desde el área de comercio se han venido haciendo distintas actuaciones de dinamización a instancias de diversas asociaciones por ejemplo la asociación de comerciantes centro abierto de Motril se han realizado un montón de actividades tradicionales de esta asociación pues las campañas de navidad atracciones pasarela de moda premio del azúcar hemos intentado colaborar en todo lo posible con ello desde el área de comercio estamos trabajando contando con la falta de personal que tenemos la realización del programa de dinamización integral del comercio de Motril y bueno sobre el impulso el punto del impulso sobre la sinergia entre turismo y comercio pues comentarles que desde el área de comercio se están llevando actividades ya conjuntas con turismo de hecho iniciamos una actividad que se llamaba feria de turiscón contigo y el convenio además que los comerciantes de Motril firmaron con la mancomunidad de municipios y el puerto de Motril cruise friendly para la apertura de los comercios ligada a la llegada de crucerado al puerto pero es más colaboramos aparte de con el área de turismo colaboramos con el área de cultura de fiestas deportes mantenimiento lindecos parques jardines colaboramos prácticamente con toda la área que tiene el ayuntamiento de Motril ya que como ustedes saben las limitaciones ya de por sí ya no sólo de personal que tiene el área de comercio sino que nos encontramos al catalogarse como un servicio impropio entonces indiscutiblemente tenemos que estar continuamente colaborando con las distintas áreas del ayuntamiento bueno aparte de programas de formación para los comerciantes y las asociaciones estamos de acuerdo que hay que hacer siempre más porque hoy por hoy pues bueno independientemente de eso se están realizando cursos de forma periódica y además colaborando con emprendedores empresarias para el Cade contamos cursos y sesiones de apoyo a los empresarios y emprendedores que se van a poner en marcha durante este año y el año próximo con el convenio de concertación local 2016 y 2017 con la diputación de Granada y bueno ya con el punto dentro del punto segundo programa ayuda destinada al mercado y formación para los comerciantes perdón pues bueno comentarle licencia de primera apertura sería el punto 3 perdón nuevo apoyo a la iniciativa emprendedora y facilidades en la licencia de primera apertura agilización en su tramitación y bonificaciones fiscales para los pequeños comerciantes pues de acuerdo que sí o sea que hay que todo lo que sea nuevas líneas y fomentar el comercio pues nos quedamos cortos pero no obstante aún así pues recordarles que el 80% de las actividades denominadas inocuas no hace falta permiso de apertura se presenta una declaración de responsabilidad y solamente se pagan unas tasas en el momento que se presenta la documentación en el registro y se puede realizar esa actividad y luego existe un 20% de actividades que sí necesitan la autorización antes de su apertura y están sujetas a procedimientos de prevención y control ambiental o incluidas en el nomenclato de espectáculos públicos actividades recreativas y demás bueno pues estamos de acuerdo aunque ya sabe todo el mundo que la ley no permite hacer bonificaciones en las tasas y se utiliza el término de correcciones para bajar la tasa están en función del principio de capacidad económica existen ya las siguientes correcciones pues las actividades iniciadas por personas con discapacidad procedentes del desempleo previa solicitud del interesado tienen una corrección en la cuota del 50% las actividades empresariales cuyo inicio implique la contratación de dos trabajadores por cuenta ajena procedentes del desempleo y previa solicitud del interesado tienen una corrección en la cuota del 50% y entre otras también bueno pues los establecimientos hoteleros de nueva creación y previa solicitud tienen derecho a una corrección en la cuota del 80% del importe de la cuota tributaria pagada de todas formas comentarles que por supuesto pues si vamos a votar antes me he hecho un poco de lío con la nueva con el nuevo la nueva puntuación pero si vamos a votar el punto primero no al segundo sí al tercero sí al cuarto no al quinto no y al sexto sí muchas gracias gracias señora Feisa y tiene la palabra la señora Santiago bueno buenos días buenos días a todos y a todas vamos a ser breves porque creo que que todos vamos a votar en esa misma línea con un poco este lío que a veces no hemos hecho por esa rata de los puntos igualmente coincidimos en en votar a favor del segundo tercero y sexto punto estos puntos como el impuesto ha venido en otras ocasiones como ya sabemos por parte del grupo de Izquierda Unida y nosotros siempre hemos votado en contra porque pensábamos que no hay que oír como bien decía el señor Escamel de las inversiones y todo lo que puede atraer bueno a nuestra ciudad y a nuestro desarrollo con lo cual es el punto segundo tercero y sexto al que vamos a votar en contra de felicito también a la señora Feisa porque muchas de las cosas que ha dicho ya se venían haciendo anteriormente desde el área de comercio así que felicito que se siga también llevando en un porcentaje bastante alto la misma línea que se llevaba anteriormente muchas gracias gracias señora Santiago tiene la palabra la señora Omiste bueno agradecer el apoyo en alguno de los puntos me gustaría que fuese un apoyo total a la propuesta ya saben que nuestra lucha contra el actual pegó de motril el señor Escamel dice que el pegó es algo vivo para mí es un eufemismo decir como hemos dicho muchas veces que es que está mal hecho o sea tantas modificaciones pleno tras pleno debería hacernos pensar que es que está mal hecho es cierto que nuestra hemos hecho una alegación y presión y hemos votado en contra de la última recalificación porque consideramos que recalificar un suelo rústico para convertirlo en suelo comercial cuando existe en motril mucho suelo comercial es lo que no estábamos de acuerdo nosotros siempre hemos dicho que no nos importa que vengan empresas pero no a cualquier precio no a cualquier precio y que generen realmente empleo de calidad me gustaría en este punto porque me he perdido también un poco no sé si la señora Faisal me ha dicho que va a apoyar el punto 3 apoyar la iniciativa para facilidad las licencias de apertura y además no sé el PP el Partido Popular lo que ha dicho ni el Partido Andalucista y creo recordar que en este pleno hace ya algunos años se aprobó sí creo recordar que se aprobó hace unos años una moción que creo que fue apoyada por todos que para aquellas empresas que surgiesen pequeñas y medianas empresas y autónomos se le iba a aplicar un periodo de carencia de un año en el pago de las licencias un periodo de carencia que se retrasaba un año el pago de las licencias de apertura y tal porque es cierto que es una tasa pero una tasa que es elevada la licencia de apertura una tasa elevada entonces me gustaría en este punto si realmente va a contar con el apoyo de todos los partidos retomar eso que me imagino no sé en qué estado será no sé si se creó alguna comisión para modificar la ordenanza fiscal respecto a este asunto pero me gustaría que si de aquí sale el compromiso que el señor secretario fijase una reunión para la semana que viene o cuando la señora alcaldesa pudiese para retomar este asunto que sería realmente una medida que favorecería la creación de empleo y el estímulo económico en nuestra ciudad es muy importante que puedan contar con el apoyo del ayuntamiento aunque no se le exima pero un periodo de carencia de un año es importante para las empresas que están iniciándose gracias muchas gracias señora omite yo si les parece lo votamos de uno en uno porque si no va a ser un lío muy grande venga pues entonces venga venga punto número uno votamos ahora el punto número uno votos contrarios votos contrarios los del partido popular partido andalucista y partido socialista y los izquierda unida venga el número dos el número dos votos contrarios abstenciones se aprueba por unanimidad el punto número tres votos contrarios abstenciones se aprueba por unanimidad el punto número cuatro votos contrarios los del partido popular partido andalucista y partido socialista el punto número cinco votos contrarios los del partido popular partido socialista y partido andalucista y el punto número seis votos contrarios, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Vale. Venga, pues pasamos al punto siguiente, que es el número 16, moción también del Grupo de Izquierda Unida a favor de la cesión del suelo agrícola para Asociación de Desempleados de Motril, que hoy nos acompañan y les doy la bienvenida, aunque sea ya casi para irnos, es más bien despedirnos, pero les doy la bienvenida y les adelanto que va a salir la cosa bien. Venga, tiene la palabra la señora Paquí para su exposición. Bueno, sí, nosotros teniendo conocimiento de que la Asociación de Desempleados y Precarios de Motril estaba intentando poner en marcha un proyecto de puesta en valor de las tierras adscritas a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta y la Diputación, sin que ahora mismo haya fructificado, porque es verdad que está como parado, y amparándole la Ley 1 de barra 2011, del 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, que permite que estas tierras destinadas de uso agrícola puedan ponerse a disposición de estos colectivos, pues era la motivación por la que habíamos traído esta moción a pleno. Y lo que pedimos que se acuerde es que, primero, que el Ayuntamiento de Motril elabore un inventario municipal de tierras incultas o abandonadas susceptibles de ponerse en producción. En segundo lugar, que el Ayuntamiento de Motril también inicie o acelere los trámites con las Administraciones propietarias para lograr la efectiva sesión de esos suelos a las asociaciones demandantes. Que el Ayuntamiento de Motril también apruebe penalizaciones del IBI para las tierras en manos de propietarios privados que permanezcan incultas. Que se realice un inventario de tierras en manos de bancos para gestionar la sesión de uso a favor de estas asociaciones. Que se crea un programa de acción municipal de apoyo a los desempleados con la colaboración de la Diputación y la Junta. Un programa que asuma la realización de los proyectos técnicos necesarios en la búsqueda de subvenciones, financiación y el apoyo administrativo en la gestión y su capacitación y formación específica. Y, por último, que, en concreto, con las tierras objeto de la sesión por parte de ADPREM, que es el colectivo de parámetros precarios de Motril, que de forma inmediata se concierte una reunión de todas las partes implicadas, al menos el delegado provincial de la Consejería, el presidente de la Diputación y el delegado de la Consejería de Empleo, para acelerar los trámites de sesión de las parcelas de la cota 200 seleccionadas, sus proyectos técnicos y de viabilidad, así como un programa de financiación y formación de los desempleados. Gracias, señora Paquet. Tiene la palabra ahora la señora Chica, por el Partido Andalucista. Buenos días. El Gobierno me ha presentado una alternativa. Hemos estado hablando antes y vamos a hacer un poco de fusión. En el primer punto hablamos de que sean las tierras de regadío, porque se cano hay bastante y esto va a ser… En el segundo punto, las tierras, hablamos de los suelos que están sin cultivar, así como aquellos que están en manos de bancos malos o promotoras, que sean aquellos suelos urbanizables no desarrollados. Más que un programación municipal, una mesa de trabajo que estén presentes todos, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, y además quiero informarles con respecto al último punto, el delegado de Agricultura nos ha dado cita para el 18 de julio a Baja Motril para hablar de varios puntos que hay pendientes, así como con la asociación. Entonces, si hacemos un poquillo de arreglo de la vuestra, pues la hacemos, la votamos. Y no olvidamos de la alternativa nuestra, si os parece. Han llegado a ese acuerdo, ¿no? Bien, estupendo. Bien, pues tiene la palabra el señor Cantalejo para posicionar el voto. Adelantar nuestros votos favorables, porque llevamos trabajando también en este asunto con dificultades, porque no es un tema fácil, sobre todo cuando no depende de una sola Administración, que depende de más de una Administración. Pero, evidentemente, vamos a votar favorablemente, puesto que llevamos impulsándolo durante varios meses ya. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Cantalejo. Y, por el Partido Popular, el señor Navarro tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Nosotros, en este punto, primero queremos agradecer a la asociación que haya planteado esta propuesta. Creemos que es positiva para la ciudad. Y, bueno, dentro de la línea de trabajo que veníamos desarrollando en la Concejalía de Agricultura en el anterior mandato, tengo que recordar, pues que ya en su momento se hizo una serie de actuaciones encaminadas a generar puestos de trabajo y, sobre todo, también a mover aquellas parcelas que estaban desocupadas en la vega. Concretamente, se desarrolló una base de datos, un inventario de todas las propiedades, es decir, para que aquellos inversores que pudieran venir a poner en funcionamiento esas tierras pudieran hacerlo. Muchas veces había, pues, parcelas que no sabían cómo arrendarlas o cómo, de alguna forma, ponerse en contacto con posibles empresas que pudieran poner en marcha esas parcelas. Por otro lado, hacíamos la primera vez en este ayuntamiento un convenio con una asociación como es Cáritas, una asociación tan importante dentro de la labor social que viene desarrollando y se colaboraba con ellos en un proyecto pionero en la ciudad, en la que, de alguna forma, pues nosotros poníamos la formación de nuestros profesionales y el trabajo para que pudieran cultivar una tierra que ellos habían alquilado, que a ellos le habían donado. Incluso, el ayuntamiento puso a su disposición nuevas parcelas para ampliar este trabajo. Por otro lado, también tengo que recordar un proyecto que no se llevó a cabo al final, pero que sí habíamos trabajado. De hecho, pedimos subvenciones a la Junta de Andalucía y a la Diputación para poner en marcha huertos sociales en Motril, concretamente una parcela interesante que hay en La Vega, concretamente junto al Parque de los Pueblos de América, una parcela bastante, no me acuerdo de los metros cuadrados que podría tener, pero que sí era interesante y que, bueno, pues pedimos esa subvención. Finalmente no llegó, pero que le animo a que retomen esa posibilidad de esa parcela que hay, porque tiene agua justo al lado y tiene las condiciones necesarias para este tipo de actuaciones. Por otro lado, quiero ver la propuesta y algunas aclaraciones que sí que me gustaría que hiciera Izquierda Unida. Nosotros sí vamos a pedir la votación por puntos, como bien han insinuado también, en este caso, el Gobierno municipal. Estamos de acuerdo en el primer punto, que el Ayuntamiento de Motril elabore un inventario municipal de tierras incultas. Estamos de acuerdo también que el Ayuntamiento de Motril inicie a acelerar los trámites de Administraciones propietarias para lograr la efectiva cesión. También se trabajó con el puerto de Motril, con esos terrenos del PUE 1, que actualmente ya se están…, ya hay muchos ocupados y que, de alguna forma, pues, si se le diera una fórmula, pues, de algún…, pues, organizarlos, pues, no tendrían problemas con el agua, con los regantes y podríamos haber llegado también a un acuerdo importante. Quiero entender que la cesión de estos suelos es cesión por vía de convenio, como bien ha introducido el Gobierno municipal, con una serie de objetivos y una serie de normas que cumplir. Y lo que no estamos de acuerdo, y sí que quiero decírselo también sin ningún tipo de…, bueno, pues, agritud ni nada de eso, yo entiendo que nosotros tenemos que, como gobernantes, como políticos, tenemos que favorecer la ayuda a aquellas personas que no las tienen, pero también tengo que decirles con claridad que dejemos tranquilos a aquellos que las tienen, porque quien tiene su parcela o quien tiene su suelo hará con su parcela o con su suelo lo que estime oportuno. No podemos penalizarles, porque, mire, ustedes meten en la misma caja por grandes bancos, meten hipotéticas, grandes fortunas, pocas hay aquí en Motril, pero también meten gente que tiene su parcela familiar que, por las causas que sean, pues, no las ponen en producción por dificultad económica, por tal, con lo cual lo que no vamos a hacer encima es grabarlas ni tampoco penalizarlas, como bien habían propuesto en el punto número tres. Por tanto, el tres no lo vamos a apoyar ni lo vamos a votar a favor, sí el cuarto, sí el quinto y sí el sexto. Quiere decir que todos los puntos menos el tercero. El Gobierno ha presentado una alternativa interesante, ha metido una serie de puntualizaciones, creo que, normales. También es verdad que, viendo la alternativa del Gobierno, pues, lo que ha hecho ha sido quitarle, en cierta medida, pues, responsabilidades directas a la Junta de Andalucía o la Diputación. Creo que, en este caso, pues, si se concretara, hubiera una planificación por parte de la Administración Supramunicipal con ayudas concretas a este proyecto, concretamente, pues, sería mucho mejor y, por tanto, pues, estamos de acuerdo en el punto que ha hecho Izquierda Unida, que es ayudas concretas a la producción, en este caso, pues, de los proyectos técnicos, que es necesario, que tiene el personal, con lo cual no cuesta dinero. Y, si puede ser también ayuda y subvención a este proyecto, pues, me parece interesante. Muchas gracias. Gracias, señor Navarro. Un segundillo. Se me va a decir que el punto 3, que, si la ley lo permite, pues, se me ha pasado. Perdón. Señora Paqué, admite usted, entonces, ¿no? Bueno, sí. Primero, agradecer a todos los grupos políticos que hayamos estado de acuerdo en esta moción. Decir que esto también es una declaración política de intenciones, que no tengo ningún inconveniente en cambiar algún punto en concreto. Este tercero, que habla usted de penalizaciones. Es verdad que nosotros, con anterioridad a esta moción hemos llevado a otra. Y hablábamos de bonificaciones, es decir, en positivo. Porque también llegan aquí muchos propietarios, pequeños propietarios, que no pueden cultivarlos, que no pueden pagar el IBI de estos momentos y que a lo mejor la cederían o la alquilarían a bajo precio si se les hace una bonificación. Que yo hasta ahí llego. Que hay que incentivar a que esas personas pongan a disposición las tierras. Por tanto, eso perfectamente lo puedo asumir de... Sí, sí, lo puedo cambiar por bonificación y no tengo ningún problema. Lo que hay que estimular que esas tierras que están abandonadas, porque además crean también un problema ecológico y medioambiental serio. Todos sabemos que los balates no se limpian, que son problemas luego de inundaciones en la playa, con lo cual creo que no solo es incentivar el empleo en la agricultura, sino también paliar otro tipo de problemas que también tenemos en la ciudad. No me importa cambiarlo por bonificaciones o por si la ley lo permite. Eso no tengo inconveniente si la moción sale adelante. Es cierto que he llegado a un acuerdo con la concejala de Agricultura, que ha tenido una gran disposición a hablar conmigo de este tema. Eso también se lo tengo que reconocer. Y hemos llegado a un acuerdo de refundir. Es decir, que cambio en producción por regadío, no tengo ningún inconveniente de hacerlo. Y que sean suelos agrícolas también. Por tanto, si cambiamos eso, cambiamos lo de penalización por bonificaciones y agradecer porque creo que tenemos que ponernos todas las pilas y estar aquí para eso, para ayudar a los agricultores, sobre todo a la Asociación de Pará y Precarios, que lleva cuatro meses haciendo un trabajo importante para buscar una salida profesional a muchos parados. Y que nosotros, como Administración, tenemos que ampararlos. Yo, al menos, lo veo así. Por tanto, muchas gracias por que salga esta moción adelante. Y también quiero pedirle a la señora alcaldesa que los parados me han pedido, la Asociación de Parados me ha pedido que quieren darnos una copia individual a cada concejal de su proyecto para que lo conozcamos todos. Así que, si le permite que la dejen. Y muchas gracias por todo. Nada. Enhorabuena. Bueno, entonces, entiendo… Sí, ¿no? Mientras lo repartís, Lupi, entiendo que tenemos claras las modificaciones que se hacen, se admiten y entonces lo aprobamos por unanimidad, ¿no? Luisa. 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 Lo aprobamos por unanimidad, ¿no? Vale. Bueno, Daniela, dice, Rafa, que explique para que él tú me notas. La de la exposición de motivos, porque la de unificación sí, pero la de la exposición de motivos… Mira, en el primer punto, abandonadas susceptibles de… que sean… no, perdón, abandonadas de regadío. En vez de susceptibles de ponerse en producción, que sean tierras de regadío. En vez de tierras de… Bueno, y que sean de… En el primer párrafo. En la primera… el primer punto de acuerdo. En el primer punto de acuerdo. Pero, Rafa, si quieres, luego te lo pasamos, ¿qué pasa? Ah, vale. Vale, vale. Y que sean suelos, ¿no? Suelos agrícolas. El tema de los dos suelos humanizables no desarrollados. Bien, podemos pasar ya al siguiente punto. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Muchas gracias por los dos suelos que nos han dejado a cada uno de los concejales. Y pasamos al último punto del orden del día. Convocación muy internacional, que ha venido hoy Izquierda Unida. Y una moción de carácter generalista en solidaridad con los trabajadores franceses. Así que pasan a leer la exposición de… O sea, los acuerdos, ¿no? No, te dijimos que si podíamos… Mentirica. Mentirita para poder grabarla. La vamos a mandar a Francia. No, está igual. No, está igual. El señor Linares tiene la palabra. No, pero hay que ser solidario con la clase obrera, ente donde esté. Daniela. Moción en solidaridad con los trabajadores franceses. En Francia se desarrolla una abierta lucha de la clase obrera en contra de la reforma laboral, conocida como Ley El Comri, consistente en medidas para desvalorizar el trabajo, tales como la ampliación de la jornada laboral más allá de las 35 horas conquistadas, el despido si la tasa de ganancia de la patronal se ve disminuida, la reducción de las indemnizaciones, así como menor valor en la retribución de la hora extra, entre otras. Estas y otras medidas forman parte de un común denominador en todas las reformas laborales aplicadas en varios países, entre ellos España, en el marco de la crisis capitalista de sobreproducción y sobreacumulación. La ecuación que se aplica es simple. Los costos de la crisis deben ser cargados en las espaldas de los trabajadores de todos los países, con el propósito de que los monopolios preserven sus ganancias y las aumenten. Para ello, es preciso liquidar lo conquistado por el movimiento obrero y sindical en más de un siglo de lucha, relativo a la jornada máxima, negociación colectiva, jubilaciones, pensiones, salud, derechos sociales, organización sindical e inclusive el mismo derecho de huelga. Las conquistas del movimiento obrero avanzaron rápidamente por el temor de la burguesía, de que el ejemplo de la gran revolución socialista de octubre y la construcción socialista inspirara a los trabajadores del mundo a derrocar el modo de producción capitalista. La pretensión de las reformas laborales es la de llevar a los trabajadores del mundo a la condición de esclavos en pleno siglo XXI, lo mismo en España que en Francia, lo mismo que en Portugal, en Grecia o en México. En el tan publicitado primer mundo, las bondades de la Unión Europea quedan evidenciadas como mentiras, una vez que los trabajadores y trabajadoras que ahí viven y trabajan son uniformados en sus condiciones de pobreza, sobreexplotación, precariedad con lo de América Latina, con los migrantes que en uno u otro continente buscan mejores condiciones de vida y solo encuentran la muerte. Tan explotado es un obrero en Francia como en nuestro país, por monopolios que, sin importar su nacionalidad, basan su ganancia en la explotación del trabajo asalariado. La socialdemocracia y la nueva socialdemocracia son instrumentos con los que el capital busca aplicar esta salvaje medida antiobrera evitando respuestas clasistas, buscando la desmovilización. Se hizo una operación ideológica y mediática para presentar a Cipras de Siriza y a Hollande del Partido Socialista Francia como amigos del pueblo, como representantes de la izquierda, pero ya han mostrado su verdadero rostro. Los trabajadores en cualquier país no deben confiar en políticas que son ajenas a sus intereses y el único camino para los trabajadores es luchar por el poder obrero. El desempleo, el hambre, los accidentes de trabajo, la incertidumbre de los trabajadores y su familia van a acentuarse. No hay porvenir para los trabajadores en el capitalismo y es necesario romper las cadenas para, con la emancipación, conquistar una vida mejor. Tenemos un mundo que ganar. La clase obrera de Francia está demostrando cuál es el camino para la confrontación con los monopolios. Insubordinarse, rebelarse. No basta el trabajo de las instituciones. Es preciso también sacar el conflicto de los escenarios en que el capital busca arrinconarlo. El Parlamento, las instituciones, donde todo está regulado a favor de las clases dominantes. Y llevarlo a la calle, a la protesta, a la barricada, a la paralización de los centros de trabajo, de la producción, a las huelgas sectoriales y a la huelga general. Ese es el ejemplo que están dando a sus hermanos de clase en todos los países, los trabajadores de Francia y de Grecia. Saludamos las combativas y militantes acciones de los trabajadores franceses, la paralización de los transportes ferroviarios, carreteras y comunicaciones aéreas, de las centrales nucleares, de las petroquímicas, de la generación de electricidad, de la industria y los servicios. Ahí está nuestra fuerza como trabajadores. El proletariado francés cuenta con nuestra solidaridad internacionalista. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida eleva al Pleno las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, que el Ayuntamiento de Motril declare su solidaridad con las movilizaciones de los trabajadores franceses y el apoyo a la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores y por unas condiciones dignas de trabajo en nuestro país y en Europa. Y segundo, dar traslado del acuerdo adoptado a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Muchas gracias, señor Linares. Venga, pasamos a votación. ¿Votos contrarios los del Partido Popular? ¿Abstenciones? Pues se aprueba con los votos de Izquierda Unida, del Partido Socialista y del Partido Andalucista. Bien, terminamos el Pleno, este Pleno extraordinario, pero nos constituimos en Junta General de la Radiotelevisión Motrileña Sociedad Limitada. ¿Pero no hay preguntas? No, es extraordinario. Con el siguiente orden del día. Primero, estamos ya en la Radiotelevisión Motrileña. Primero, aprobación de las cuentas anuales del 2015. ¿Hay intervención en este punto? Pasamos a votación. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Aprobación del acta de la sesión. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Ahora nos constituimos en la Junta General de Televisión Digital Terrestre Local de Motril, Sociedad Limitada. Con el siguiente orden del día. Primero, aprobación de las cuentas anuales del 2015. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto, aprobación del acta de la sesión. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Ahora nos constituimos como Junta General de la Empresa Municipal de Limpieza de la Costa Tropical, Lindeco, Sociedad Anónima. Con el siguiente orden del día. Primero, aprobación de las cuentas anuales del 2015. ¿Va a haber intervenciones? ¿Votos contrarios? Pasamos a votación. ¿Votos contrarios? Los de Izquierda Unida. ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor del Partido Popular, Partido Socialista y Partido Andalucista. El segundo es la propuesta del presidente del Consejo de Administración sobre la adopción de medidas correctoras a la vista del informe emitido en relación con la aprobación de las cuentas anuales. ¿Va a haber intervenciones? ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Las de Izquierda Unida. Se aprueba con los votos del Partido Popular, Partido Andalucista y Partido Socialista. Y pasamos al punto número tres, que es la aprobación si procede del acta de la sesión. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Bueno, pues nada. Hemos terminado el orden del día, incluido la Junta General. Buenas tardes.